¿Qué es lo que se llama Constanza? Los títulos electrónicos en general desde una visión que es prácticamente en forma total jurídica. Si bien vamos a comentar muchas cuestiones operativas, seguramente cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente operativo se van a ir vislumbrando a medida que este sistema que ya está en funcionamiento, y de hecho ahora vamos a hablar de eso, empiece a cobrar cada vez mayor importancia. Hago esa aclaración previa porque seguramente en alguno de mis análisis o comentarios van a escuchar esa especie de formación profesional que tenemos los abogados, que bueno, que vemos si tal constancia sirve para una cosa o para otra, como tengo pensado especialmente señalar cuando hable de la constancia que se emite cuando hay que accionar por el no pago de un cheque electrónico. En segundo lugar y por último, así ya empezamos con nuestro tema, tuve la oportunidad de ver en parte de los inscriptos que hay algunos que son abogados o abogadas y hay otros que ejercen otras profesiones u otras funciones. A los abogados les pido disculpas por tal vez algunas cuestiones que son obvias, tal vez detenerme un poquitito más porque tal vez sean más técnicas, y a quienes no tienen la suerte, a quienes tienen la suerte de no ejercer la profesión, también les pido disculpas anticipadas porque tal vez sí hay muchas referencias a leyes y cuestiones jurídicas que me parece que tenemos que abordar en nuestro tema de hoy. Vamos a lo nuestro. Nosotros hablamos de cheque electrónico, que es el primer título que vamos a analizar, y parece como que esto aparece o es reciente en esta época del coronavirus, porque bueno, como estamos con esta dificultad, una amplia parte de la población, salvo los que están exceptuados, de poder concurrir personalmente a depositar un cheque o a llevarlo al MAP para negociarlo, bueno, se nos viene a la memoria como si fuera una novedad este tema del iCheck, para empezar hablando del cheque electrónico, y la verdad que esto no es del todo correcto. Esta posibilidad de emitir, que es el primer paso, cheques electrónicos, ya viene desde antes, con anticipación a este fenómeno tan lamentable y tan preocupante que es la pandemia del coronavirus. Y ahora vamos a hacer las referencias reglamentarias y legislativas, desde cuándo viene, desde mucho antes de esta situación puntual. Pero además también si hay algo que tenemos que empezar a tener en cuenta, y yo espero ser claro en esto, es que el cheque electrónico no deja de ser un cheque. Y por eso ustedes me van a tener que tolerar que en una parte importante de nuestra charla, en cuanto al tiempo me refiero a la importancia, yo haga algunas referencias al cheque, porque si nosotros no recordamos algunas cuestiones de cheque, seguramente nos va a ser muy difícil tener presente cómo operar con cheques electrónicos. El cheque electrónico, reitero, no deja de ser sino una, me cuesta decir variante o modalidad, porque cuando nosotros señalamos variantes o modalidades estamos pensando en el cheque cruzado, en el cheque certificado, y siempre estamos pensando en el cheque en soporte papel. Quiero decir que el cheque electrónico no deja de ser sino un cheque más, que ahora se puede, a partir de lo que vamos a señalar, emitir electrónicamente, sin un soporte papel como es la modalidad tradicional. Vamos a la normativa. Nosotros tenemos que tener en cuenta, para hablar de este tema, una serie de leyes. Y en primer lugar, como ustedes rápidamente se harán cuenta, la ley que tenemos que tener en cuenta es la ley de cheques. Todos sabemos que, si bien el cheque fue regulado en su oportunidad, en el Código de Comercio, hace más de 100 años, no vamos a referirnos a ese tema. Obviamente, podemos marcar una ley importante en materia de cheques, que es la 24.452, 24.452 del año 1995. ¿Y por qué la marco como importante? Porque fue esa ley la que introdujo en nuestro país el cheque de pago diferido. Esto no significaba que antes del 95, los que tenemos algunos años lo sabemos, no hayan existido cheques a fecha, cheques postdatados. Pero esos cheques postdatados no estaban regulados específicamente como tales en la ley. De modo que podemos afirmar que a partir de 1995 coexisten en nuestro sistema argentino, en nuestro sistema jurídico, siguiendo un poco tal vez el modelo de la ley uruguaya, un cheque que ahora denominamos común, que era el viejo cheque, y un cheque de pago diferido. Ese cheque de pago diferido como tal, como fue regulado en el 95, por situaciones que hoy a nosotros nos exceden, no tuvo plena vigencia, no se aplicó en la práctica. Tuvieron que pasar dos años hasta que se editó en el año 1997 la ley 24.760, ley 24.760, que introdujo en nuestro país la denominada factura de crédito, que nos va a venir, nos viene bien mencionarla porque sobre el final de la charla, y espero que me alcance el tiempo, vamos a hacer una referencia a este también nuevo título electrónico denominado factura de crédito electrónica MIPIME. Decía que introdujo la factura de crédito y el sistema de la factura de crédito era tan complicado que para evitar ese sistema se puso en marcha el cheque de pago diferido. De modo que esta ley 24.760 colaboró con la puesta en funcionamiento del título que había nacido en el año 1995. Después podemos mencionar algunas otras reformas, no nos vamos a detener, sí puntualmente porque nos va a servir para el iCheck la ley 25.730 del año 2003, 25.730, que reimplantó en nuestras prácticas bancarias las multas frente a determinados supuestos que vamos a analizar puntualmente con el iCheck incluso, y la posibilidad de cierres de cuentas e inhabilitaciones para titulares de las cuentas para operar en el sistema financiero nacional. Eso en cuanto a ley de cheques. Pero nosotros tenemos otras leyes que están directamente vinculadas con el iCheck, porque así como decía al principio, y permítanme tal vez esta manera informal de señalarlo, nosotros asociamos iCheck con la pandemia y que bueno, entonces ahora podemos no ir al banco y hacer un iCheck, también tenemos que decir que el iCheck no solamente se asocia con una reglamentación del Banco Central que es de octubre del año 2018, que después vamos a mencionar. El iCheck tiene también, o los títulos electrónicos para hablar con, o para intentar hablar con más propiedad, tiene vinculación con leyes, no solamente con reglamentaciones del Banco Central. Y así podemos mencionar al decreto 27 del año 2018, un decreto que se dicta el 10 de enero del 2018, decreto de desburocratización y simplificación, en donde se establece una norma, que ahora vamos a comentar, que tiene mucho que ver con los títulos electrónicos que vamos a dar. Este decreto, después de alguna manera fue, si se me permite la expresión, no es convertido, pero fue pasado en limpio en una ley, que fue la ley 27444, del mes de junio del 2018, la ley 27.424. También vamos a mencionar la ley 27.440 del mes de mayo del 2018, que introdujo, entre otras modificaciones, introdujo la denominada factura de crédito electrónica MIPINE. ¿Por qué menciono el decreto 27 del 2018, la ley 27444 y la ley 27.440? Porque esta normativa estableció que en aquellos títulos valores, como el cheque, el pagaré, la letra de cambio, y también, aunque no son títulos valores, en las operaciones de tarjeta de crédito, cuando la ley se refiere al requisito de la firma de quien emite un cheque, endosa una letra, avala un pagaré, ese requisito, y es bueno que nos empecemos a familiarizar con esta terminología, el requisito de la firma hológrafa, el requisito de la firma estampada de puño y letra, se va a tener por cumplido cuando, no siendo en forma manuscrita, sea por cualquier otro mecanismo que asegure que es indubitablemente la expresión de voluntad del librador, endosante o avalista, y se garantice la integridad del documento. Esta es una cuestión muy importante, porque ¿qué nos están diciendo estas leyes? Que cuando la ley de cheques, por ejemplo, nos dice en el artículo 2 que el cheque común tiene que tener la firma del librador puesta de puño y letra, más allá de que se autorizaba el Banco Central a reemplazar esta firma de puño y letra por algún otro mecanismo, ahora esa firma puede ser reemplazada por cualquier otro mecanismo, ustedes estarán pensando ya mismo, obviamente mucho más rápido que yo, token, tarjeta de coordenadas, alguna operación aritmética, que asegure que ese mecanismo es la expresión de voluntad indubitable del librador, en nuestro ejemplo, y se garantice la integridad del documento. Estas leyes son las que de alguna manera dieron la base, el puntapié, para que hoy podamos estar hablando del cheque electrónico, del pagaré electrónico, de la factura de crédito electrónico y también de operaciones de tarjeta de crédito, que no son títulos valores, después vamos a hablar, aunque sea rápidamente de ese tema, vía electrónica. Repito que creo que es bueno, sea en el lugar en donde estemos, sea que seamos asesores de una entidad financiera y tengamos que ver cómo vamos a, permítaseme la expresión, cubrirnos frente a un reclamo del titular de la cuenta, sea que seamos el titular de la cuenta y veamos cómo vamos a hacer para que después el día de mañana no nos adulteren un cheque electrónico, que vamos a hablar también de ese tema. Recuerden, sugiero recordar esta expresión, mecanismo que asegure indubitablemente la expresión de voluntad del librador y que garantice la integridad del documento. Además de la ley de cheques y de estas leyes y decreto que estuve recién mencionando, también tenemos que tener presente que una ley, vieja ley del año 2001, que es la ley de firma digital, la ley 25.506. No es aplicable directamente a nuestro tema, pero sí tiene alguna relación, sí tiene alguna relación, perdón, con lo que estamos hablando, entonces creo que hay que mencionarla. Por supuesto que en un marco mucho más general, y esta es la parte de la tolerancia que me van a tener que tener en algún momento, también tenemos que tener presente algunas disposiciones del Código Civil y Comercial. Ustedes bien saben que a partir del año 2015 en nuestro país, perdón, se produjo el fenómeno de la unificación de la legislación civil y comercial. Hasta ese momento teníamos un Código Civil por un lado, un Código de Comercio por otro lado, en lo que hace a la legislación del derecho privado y por supuesto otros tantos códigos como el penal que no viene del caso. A partir del año 2015 nosotros tenemos un Código Civil y Comercial, y ¿por qué lo menciono especialmente? Porque recogiendo lo que ya se había planteado en anteriores proyectos de unificación, el Código del 2015 recepta lo que se conoce la teoría general de los títulos valores. A partir del artículo 1815 del Código Civil y Comercial, se regula una teoría general de los títulos valores como fuente de las obligaciones. Y permítanme también hacer un comentario, obviamente sin ningún tipo de compromiso, que en relación con la charla que vamos a dar el jueves que viene en cuanto a renegociación de obligaciones, las obligaciones pueden surgir, como ustedes bien saben, desde distintas fuentes, de distintas causas obligacionales. Uno puede quedar obligado porque celebró un contrato, uno puede quedar obligado por una cuestión de una responsabilidad civil, porque embistió con un auto, uno puede quedar obligado porque cometió un acto ilícito, y uno puede quedar obligado también en base a una declaración unilateral de voluntad, que en muchos casos se aloja o se vincula con un título o valor. Los títulos valores, el cheque, en nuestro caso, el cheque electrónico, el cheque común, el cheque de pago inferior, son títulos valores. Por eso nosotros tenemos que tener presentes las disposiciones del Código Civil y Comercial para esta cuestión vinculada con el cheque electrónico y algunas cuestiones, valga la redundancia, que vamos a analizar. Básicamente, porque ahora se establece esta teoría general y básicamente porque el Código Civil y Comercial regula específicamente en sus artículos 1850 y 1851 los denominados títulos valores no cartulares, títulos valores que no se alojan en un papel. Y ustedes me tolerarán que esto tiene que ver con nuestro tema de los títulos electrónicos. Hasta ese momento nosotros teníamos regulado solamente el cheque en papel, el pagaré en papel, la letra en papel, la factura, que no es un título o valor, pero que nos sirve para hablar de la factura de crédito electrónica, mi PYM en papel. Y el 1850 y 1851 ya nos dicen que pueden haber títulos valores que no estén alojados en papel. Y volvimos con respecto a esto, muy rápidamente, comparándolo con el tema del cheque y el coronavirus. Esto no significa que antes del 2015 no había títulos desmaterializados, no había acciones, por ejemplo, desmaterializadas. Lo que vino a ser el Código Civil y Comercial fue regular específicamente estos títulos y por eso digo, para poder avanzar, tolerenme esta primera parte de raconto de leyes y cuestiones que tal vez son un poco pesadas, espero que solo sean un poco, que estas cuestiones del Código Civil y Comercial las tenemos que tener en cuenta. Terminado el planteo legislativo, ley de cheques 27.440, 27.444, decreto 27 del 2018, normas del Código Civil y Comercial, ley 25.506, si vamos a referirnos, seguramente a ustedes les interesa mucho más, a algunas cuestiones reglamentarias. Reglamentarias me refiero al Banco Central porque nosotros sabemos que toda la materia de cheques está indisolublemente vinculada con un contrato que también está regulado en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1393 al 1407, que es el contrato de cuenta corriente bancaria. Hay una relación muy particular, muy cercana entre el cheque y la cuenta corriente bancaria. Entonces, nosotros tenemos que saber que el Banco Central de la República Argentina, como entidad rectora del Sistema Financiero Nacional, entre tantas comunicaciones que dicta, muchas veces las llamamos circulares, dicta una muy conocida por todos nosotros, que es la OPASI, OPASI es la abreviatura de operaciones pasivas, por oposición a las activas y a las neutras, que reglamenta el funcionamiento de la cuenta corriente bancaria. Entonces, nosotros vamos a ver que en esa OPASI, ahora ya hay incluidas, o incluidos, porque son puntos, algunos puntos vinculados al cheque electrónico que están en algunas comunicaciones en particular, que yo rápidamente, en forma simple para que ustedes lo tengan, las voy a mencionar. La primera que voy a mencionar es la comunicación A6578. A6578 del 1 de octubre del año 2018. En esa comunicación, el Banco Central de la República Argentina, textualmente, espero no equivocarme con la enunciación, estable el título de la comunicación era Cheques generados por medios electrónicos, su reglamentación. Fíjense entonces que ya desde el año 2018, más específicamente desde octubre del 2018, el Banco Central empezó a reglamentar cómo iban a funcionar en la práctica estos e-cheques o cheques electrónicos. E-cheques que se iban a empezar a aplicar a partir del 1 de julio, que se empezaron a aplicar a partir del 1 de julio del 2019. Y ahí tenemos que mencionar tres comunicaciones que también son importantes para nuestro tema. Tres comunicaciones que fueron dictadas el 28 de junio del año 2019, al año siguiente de la que mencionábamos recién. Las comunicaciones A6725, A26 y A27. Son tres comunicaciones correlativas, A6725, A26 y A27, que completan la reglamentación, la OPASI, la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, en temas específicos a los i-cheques o cheques electrónicos, vinculados con el truncamiento, vinculados con la constancia que tiene que emitir el banco cuando un cheque se rechaza, vinculado con la posibilidad de operar con cheques electrónicos, este es un punto que quiero mencionar cuando hablemos específicamente del tema, porque me parece importante por una cuestión eventual de responsabilidad del banco, y vinculado con otras cuestiones referidas a los cheques electrónicos. También quiero mencionar como un antecedente, espero con esto no confundir, doy por sentado que no, pero quiero mencionarlo, a una comunicación del año 2011 del Banco Central, que es la comunicación A6071. A6071. Esta comunicación no tiene nada que ver con el cheque electrónico, pero la quiero mencionar como un posible antecedente, tal vez, permitió, permitía a los cuentas correntistas que recibían un cheque y que no querían, no podían, o lo que fuera, acercarse al banco, tomar una imagen del cheque y emitir, no emitir, perdón, transmitir, me parece que es mejor la expresión, esa imagen con un aditamento para depositar en cuenta a su banco para que se lo deposite en la cuenta corriente. Esto no era un cheque electrónico, porque el cheque existía en papel, lo que pasa que yo por ahí recibía un cheque, estaba muy ocupado, no tenía tiempo de ir al banco, entonces le sacaba una foto al cheque, le agregaba para depar en cuenta, porque yo no agregaba eso, yo podía hacer circular el cheque y entonces lo terminaba percibiendo dos veces, percibiendo una vez en el depósito y me servía para pagar una deuda por otro lado, yo transmitía esa imagen y el cheque me, perdón, el banco me acreditaba ese importe, obviamente en la medida que el librador tuviera fondos, etcétera, etcétera. Esto repito, quiero ser claro, espero serlo, no es un cheque electrónico, es un cheque generado en soporte papel, pero tal vez esta comunicación A6071 fue un antecedente de lo que hoy tenemos como cheque electrónico, es decir, cheque no alojado en un soporte papel como un título o valor no cartular. Por último, tengamos presentes estos datos, que obviamente ustedes seguro lo conocen mucho más que yo, pero a mí me sirvió por ahí relevarlos. El 10% de los pagos en Argentina se realizan a través de cheques, y para las pymes los cheques de pago diferido constituyen la forma más común, más allá de costos o no costos, tasa o no tasa, la forma más común, más usual de financiarse. 96.500 millones de pesos durante el año 2019 fue el monto por el cual las pymes se financiaron a través de cheques de pago diferido. En el mes de diciembre del año 2019 se emitieron en números redondos en todo el país aproximadamente 10.000 e-cheques. Se proyecta, yo por lo menos no tengo y tal vez ustedes me lo puedan dar, se proyecta que en el mes de marzo de este año se habrían emitido aproximadamente 25.000 cheques electrónicos, 25.000 e-cheques. De modo que la conclusión es que el e-cheques vino para quedarse y nosotros creo que lo tenemos que tener como una posibilidad que nos sirva prácticamente, no solo por este fenómeno de la pandemia, sino que también nos sirva para negociarlo, para transmitirlo con más facilidad y para otra serie de cuestiones que seguramente vamos a ir analizando en nuestra conversación de hoy. Vamos a empezar a hablar ahora sí de e-cheques, porque creo que en cuanto a la introducción, a menos que obviamente alguien quiera plantear algo o lo reserva para el final, creo que el marco normativo, tanto de leyes, decretos, comunicaciones del Banco Central, está más o menos cubierto. Puede ser que falte alguna alusión en particular alguna norma, pero creo que con esto tenemos el material normativo básico como para poder empezar a hablar del tema. Básicamente recordando algo que prometo no decirlo más, espero poder cumplirlo, no deja de ser un cheque. El cheque electrónico no es sino un cheque que en lugar de ser alojado en un papel se hace digitalmente, no tiene un soporte papel, pero es un título valor no cartular. Déjenme comentar que en esa ley 27.440, de la que hablé, que refiere fundamentalmente a la factura de crédito electrónica MIPIME, el artículo 216, ya en el mes de mayo del 2018, le encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional, por un término de 90 días, que arbitre los medios para poner en funcionamiento la práctica del cheque electrónico. O sea que, repito, creo que como conclusión, esto no aparece con el coronavirus. El cheque no es hijo del coronavirus, sino que ya estaba desde antes y lo que creo que hay que hacer ahora es empezar a usarlo. ¿Qué características tiene este cheque, además de no estar en un soporte papel y además de tener una firma electrónica que, repito, tiene que asegurar indubitablemente la esterilización de voluntad del librador y garantizar la integridad del documento? En primer lugar, vamos a hablar de distintas etapas. Hoy estamos en una primera etapa de lo que tiene que ver con el funcionamiento del cheque electrónico. De hecho, COELSA, que es una comisión de compensación de instrumentos financieros y SIMPRA, que también es una entidad vinculada con este tema, anunciaron que a partir del 27 de abril, la semana próxima, se daría comienzo a una segunda etapa donde se podrían hacer más actividades y está prevista una tercera etapa, que hoy por hoy ni siquiera tiene plazo de puesta en funcionamiento, donde cada vez se van a poder hacer más actividades. Y esto lo menciono específicamente porque, bueno, espero que esté presente, pero me habían hecho llegar anticipadamente una consulta vinculada con el aval del cheque electrónico que dejo específicamente para intentar contestar con una opinión personal cuando lleguemos al tema del aval. El cheque electrónico hoy, fundamentalmente lo que ocurre es que lo puede emitir, obviamente, solo aquel que tenga una cuenta corriente bancaria, porque no deja de ser sino un cheque. Entonces, si yo antes que no tenía cuenta corriente no podía emitir un cheque ni común ni de pago diferido, tampoco hoy podría emitir un cheque electrónico, porque no es sino otro tipo de cheque. Y hoy, en principio, más allá de que alguna entidad financiera lo estaría, por lo que he leído autorizando, solamente el cheque electrónico se puede emitir a favor de una persona bancarizada. Acá cambio la palabra y ya no digo a favor de una persona que tenga cuenta corriente bancaria, sino que esté bancarizada, porque ese cheque electrónico, por ejemplo, emitido a favor de una persona humana o jurídica, que no tenga, más que nada humana, que no tenga una cuenta corriente bancaria, por ahí lo puede depositar en una caja de ahorros. O sea que no necesariamente hay que tener una cuenta corriente bancaria para recibir el título, pero sí estar bancarizado. En esa etapa posterior de la que les estoy hablando, que también he tenido noticias que alguna entidad lo estaría autorizando, más que autorizando, operando, se va a poder emitir cheques electrónicos a favor de personas no bancarizadas y o para cobrar por ventanilla. Es decir, alguien va a poder ir con el código del cheque electrónico e intentar cobrar por ventanilla un cheque electrónico que se le emitió a su favor. Hoy por hoy, en esta primera etapa y más allá de alguna excepción, el cheque electrónico está previsto para ser emitido por alguien que tenga cuenta corriente y a favor de alguien que esté bancarizado. ¿Cómo funciona esto? Obviamente funciona a través de los canales de home banking y de mobile banking. Es decir, una persona en su home banking va a tener una opción, así como tiene la opción de pagar un servicio, hacer una transferencia, y después voy a intentar comparar con la transferencia, porque algunos dirán, bueno, cuando hacemos esto, para eso hago una transferencia, para qué tanta pérdida de tiempo hoy a la mañana con el e-check si puedo hacer una transferencia, va a tener en su home banking, decía, una opción de librar o crear o emitir, como sea el tiempo verbal o el verbo puntualmente, un cheque electrónico. Entonces uno va a entrar en esa opción y va a completar el formato de un cheque, vuelvo a repetir, no deja de ser un cheque, común o de pago diferido, también me sirve esto para aclarar, creo que no lo había dicho antes, que los cheques electrónicos pueden ser comunes o de pago diferido, no creo que nos tengamos que detener mucho en diferenciarlo, salvo alguna cuestión que más adelante voy a decir, y va a completar el formato del cheque común o de pago diferido para hacerlo por vía electrónica. De modo que, como ustedes bien saben, muchos de los requisitos de ese cheque, común o de pago diferido, ya van a venir impresos en el formulario, como nos ocurre hoy cuando nos enfrentamos con la chequera, sacamos un formulario y lo único que tenemos que completar es, no el nombre del banco girado, no la orden al banco para que pague a una persona determinada, lo podemos hacer al portador, en este caso del cheque electrónico tiene que ser nominativo, iremos completando los respectivos campos, el lugar y fecha de creación, el lugar y fecha de vencimiento, perdón, la fecha de vencimiento si se tratara de un cheque de pago diferido, que tiene dos fechas, el cheque común todos sabemos que tiene una sola, el importe, el número 100 letras por el cual fue firmado, y el nombre de la persona a cuyo favor emitimos el cheque electrónico, porque repito que en esta primera etapa están concebidos para ser emitidos en forma nominativos, así es como lo prevé hoy la reglamentación. Una vez que terminemos de completar el formulario, vamos a poner aceptar o enviar según cada banco como lo tiene en su plataforma, el banco girado, mi banco en donde yo tengo mi cuenta corriente abierta, va a hacer un control de ese cheque y acá empieza una cuestión sobre la que espero ser organizado al hablar, vamos a tener que detenernos bastantes veces, que tiene que ver con la regularidad formal del cheque. Acá empieza una de las ventajas, más allá de la comodidad de hacerlo a cualquier hora desde mi home banking, acá empieza la segunda ventaja, o no, para alguien que no hace un uso adecuado de la cuenta corriente, tal vez acá más que comenzar una ventaja, comience una desventaja por alguna práctica no muy correcta que venía realizando, en el sentido de que el banco, antes de aceptar, antes de terminar, no quiero usar la palabra aceptar porque tiene que ver con otro tema, antes de convalidar esta emisión del cheque, va a controlar que formalmente esté bien hecho. Si, por ejemplo, yo me equivoco y expreso la cantidad de pagar en dólares, si hago un cheque de pago diferido a dos años, si pongo una fecha de creación que no existe, el banco no va a validar ese cheque electrónico. De modo que eso, y por qué decía que acá empieza una ventaja, no tenga esa ventaja por quien reciba, y ahora vamos a pasar a la otra parte de este vínculo, al beneficiario, va a saber que lo que está recibiendo es un cheque que formalmente está bien confeccionado. Ya no va a estar la posibilidad, por ejemplo, que todos conocemos, que el día de mañana, cuando a mí me entregan un cheque en soporte de papel, yo me presento al banco a cobrarlo, y me encuentro con que el banco me lo rechaza por una leyenda muy poco simpática, que dice, difiere firma del librador con la registrada en el banco. Esto ya no va a ocurrir, porque acá no hay firma manuscrita. No va a pasar que el banco me lo va a rechazar porque dice que excede el plazo de diferimiento en el cheque de pago diferido, y que fue hecho a dos años, cuando el plazo máximo es 360 días. Porque el cheque electrónico no puede ser, el banco no va a aceptar que se emita a más de un año en el caso del cheque de pago diferido. De modo que apunto esta como una primer ventaja de la emisión de los cheques electrónicos. Muchos estarán pensando, y espero no olvidarme, y si no, les pido que me lo recuerden, ¿qué será del registro del cheque de pago diferido? Para los que somos defensores del registro del cheque de pago diferido, y lo aconsejamos, y hemos torturado a nuestros alumnos en la facultad para que estudien en el registro del cheque de pago diferido, ahora muchos se estarán preguntando, ¿se podrá registrar un cheque de pago diferido emitido electrónicamente? Lo dejamos un segundito para poder avanzar, y por eso espero no ser desordenado. Terminé de emitir mi cheque, di la orden al banco para que convalíe esa emisión, el banco controló que formalmente está bien, y entonces en ese caso el banco va a transmitir esa creación del cheque electrónico común o de pago diferido al receptor. Que vuelvo a repetir, va a estar bancarizado, entonces le va a aparecer en su home banking, o en su móvil banking, una señal, un aviso, una alerta, algunos bancos ya están viendo el servicio de avisarles, que no tenga que entrar al cliente a avisarles, tiene un cheque electrónico emitido a su favor, le va a aparecer, decía, al beneficiario la emisión que se hizo a su favor de este cheque electrónico. Y acá nos pasamos, podríamos decirse, del otro lado del mostrador. Ahora no pensamos tanto en el que creó el cheque, sino en el que lo recibe, en el que recibió el cheque de pago, perdón, el cheque electrónico común o de pago diferido. Esa persona que lo recibió, básicamente puede hacer dos acciones. Puede aceptarlo, por eso no quería decir antes el término aceptar, o puede rechazarlo, directamente puede quedar ahí, digamos, no expedirse. Ustedes dirán, bueno, qué raro que lo rechace. Bueno, sí, puede pasar. Puede ser que a mí me paguen un honorario que habíamos fijado en una cantidad de dinero y me dicen, te pagué el honorario con un cheque electrónico y la verdad que cuando veo en mi home banking tengo el cheque por mil pesos cuando en realidad eran cien mil pesos. Puede ser que yo haya vendido determinadas mercaderías y haya combinado que el pago del precio sería con un cheque de pago diferido a treinta días, o sea, con vencimiento a treinta días, el cheque de pago diferido no se libra a treinta días, sino que se libra con una fecha puntual, en nuestro ejemplo, 23 de mayo. Y me encuentro con que el cheque de pago diferido que tengo alojado electrónicamente en mi home banking es para el 20 de octubre del 2020. Entonces, obviamente, en esas condiciones no lo voy a aceptar. Vamos a dejar de lado, obviamente, la opción no aceptar porque si no la charla se terminaría en este momento, ustedes estarían obviamente mucho más felices, pero yo me quedaría sin poder más o menos hablar de qué pasa una vez que la persona que recibe en su home banking ese cheque electrónico común o de pago diferido lo acepta. A partir de esa aceptación, el beneficiario puede hacer básicamente cuatro acciones sobre las cuales, de alguna de las cuales puntualmente me voy a referir. Al aceptarlo puede depositarlo en la cuenta corriente para cobrarlo. Pensemos en un cheque electrónico común. Vamos a suponer que yo afortunadamente termino la charla ahora con ustedes y entro a mi home banking y me encuentro con un cheque común electrónico con fecha 23 de abril por una cantidad de dinero interesante. Entonces, rápidamente, le voy a decir al banco, sí, depósitelo en mi cuenta para que en 48 horas, el plazo en principio de acreditación de un valor local, yo lo tenga acreditado y el lunes pueda empezar la semana con una cierta alegría. Depositarlo en cuenta corriente. Puede ser que yo lo deje en custodia, vamos a suponer que lamentablemente ese cheque, lamentablemente o no, ese cheque que mi banco me avisa en mi home banking que he recibido, es el cheque que estaba esperando, es por el importe que estaba esperando, pero es un cheque de pago diferido con fecha de vencimiento 20 de octubre del 2020. En ese caso, obviamente no le puedo pedir al banco que lo deposite hoy para cobrarlo, porque el cheque de pago diferido no puede presentarse para su depósito o para su cobro, sino el día de su vencimiento, más algún plazo que después vamos a referenciar que tiene que ver con el artículo 25 de la ley de cheques que mencionamos al principio. Segunda opción, dejarlo en custodia. Y de esto quiero volver en unos minutos. Tercero opción. Y aparece algo que seguramente ustedes habrán estado diciendo, bueno, ¿cómo no dijo todavía esto que es una de las principales ventajas? El endoso. Yo puedo transmitir, puedo trasladar, puedo transferir este cheque común o de pago diferido que he recibido electrónicamente a otra persona humana o jurídica que esté bancarizada. ¿Sí? El endoso. ¿Y por qué digo esto de la ventaja? Bueno, porque todos sabemos que hoy por hoy, mal que nos pese a los que de alguna manera intentamos hablar de títulos valores y de cheques o de papeles de comercio, de títulos de crédito, ya hace varios años que el cheque común solamente puede ser endosado en forma plena una vez y el cheque de pago diferido puede ser endosado en forma plena solamente dos veces. El cheque electrónico, el e-check, no tiene límite de endosos, sea común o de pago diferido. Algunos hablan de 100 endosos como para de alguna manera creo que poner un número máximo que tiene que ver con lo operacional, pero no creo que tenga mucho más que ver con eso. Lo claro es que hoy el cheque electrónico circula sin límite de endosos. Como humildemente y como a mí me explicó quien fuera mi maestro en la facultad, los cheques están destinados, los títulos están destinados a circular, no por casualidad, muchos los han llamado títulos circulatorios. Entonces, ¿qué clase de circulación es esta? Que los cheques comunes solamente pueden circular por endoso una vez en forma plena y por los de pago diferido por endoso dos veces en forma plena. Repito, para el cheque electrónico no hay esta limitación y después también voy a volver un segundito con respecto a este tema del endoso para poder mencionar ahora sí la cuarta posible actividad. Teníamos hasta ahora, una vez que lo acepta, el depósito en la cuenta para cobrarlo, la custodia, el endoso para transferirlo y por último el endoso para su negociación en el MAP, en el mercado abierto de valores. Ustedes saben que así como hoy llevaban los cheques de pago diferido y creo que mencioné antes esta herramienta que tienen las pymes para financiarse a través de este tipo de operaciones, hoy van a poder endosar para su negociación, y esto me va a venir bien cuando ahora vuelva al tema del endoso, no en forma plena, para su negociación en el MAP este tipo de cheques de pago diferido que yo tengo a octubre, noviembre, agosto de este año que no puedo esperar, que necesito fondearme ahora, entonces endoso para su negociación en el mercado y me hago de los fondos si alguien también hace un verdadero negocio adquiriendo este cheque, en fin, con las características que ya todos conocemos. Estas son las cuatro operaciones básicas que quien recibe un cheque electrónico y acepta, dijimos que la no aceptación la dejábamos de lado, puede realizar. Dije que iba a volver sobre cuestiones vinculadas básicamente con el endoso y con la custodia. Voy a empezar por volver con el tema del endoso. Aclaré, creo haberlo aclarado, es lo más importante, la no limitación de endosos para el e-check. Pero tengo que aclarar también, y por eso tal vez alguno habrá quedado pensando a qué se refirió esta persona cuando dijo que los cheques hoy, los que conocemos, los que están en soporte de papel, solamente pueden ser endosados en forma plena, una vez los comunes y dos veces los de pago y feriado. Dirán, ¿qué es esto de forma plena? Bueno, esto tiene mucho que ver con el endoso y con el endoso para su negociación en el MAP que señale. El endoso, fundamentalmente, permítanme un minuto detenerme en esto, cumple tres funciones. El endoso es la forma típica de circulación de los títulos valores, de la letra, del pagaré, del cheque, de la factura electrónica, mi pyme. No es la forma de circulación de títulos que no son valores. Yo no endoso una propiedad. Yo hago una escritura para transferir un derecho real. Yo no endoso una factura, más allá de que en la práctica, digamos, endoso. Yo cedo, hago un contrato de sesión de derechos sobre la factura que tenía por cobrar. Yo no endoso el título de propiedad de un automotor. Yo hago un boleto de compra-venta, hago un contrato en donde transfiero el auto y cumplo con las inscripciones registrales, con el 08 y todas esas cuestiones. Los títulos valores circulan por endoso de una manera rápida, efectiva, eficaz de hacerlo circular porque, bueno, los empresarios, los viejos comerciantes tienen que hacerlo circular de esta manera. Lo doy vuelta, cuando tienen un papel, le pongo una firma y lo paso. Lo paso, lo endoso. El endoso pleno al que yo me refiero es el endoso que transmite, vincula y legitima. Lo digo rápido porque creo que no es nuestra charla de hoy, pero obviamente que si en algo quedan dudas me lo hacen saber. Cuando yo endoso plenamente un cheque o un pagaré, lo que hago es transmitir, perdón, la propiedad de ese título al endosatario, lo legitimo para que él lo vuelva a transmitir, lo cobre o haga lo que quiera y quedo vinculado. No solidariamente obligado al pago, tema sobre el cual me voy a referir en unos minutos. Ahora, hay endosos que no son plenos, por eso hablo de endosos plenos y endosos no plenos, o endosos con efectos restringidos o anómalos, en donde no necesariamente el endoso transmite o no necesariamente el endoso vincula. Todo endoso es legítima, poco o mucho, pero legítima, pero no todo endoso transmite o vincula. Entonces, cuando yo, por ejemplo, deposito un cheque, pensemos en la figura tradicional, si quieren, no en el iCheck, deposito un cheque que me pagaron de unos honorarios con un cheque del Banco Nación, sucursal Villa Langostura, para no irme hasta Villa Langostura a cobrarlo por ventanilla, ¿qué hago? Lo deposito en mi banco y lo endoso. Pero ese endoso no es pleno, porque yo no le endosé el cheque al banco para que el banco se quede con mi dinero o con el dinero del cheque. Yo le endosé el cheque al banco para que el banco gestione el cobro del cheque y me acredite, si la gestión es exitosa, el dinero en mi cuenta. Ese es un endoso en procuración, endoso mandato, valor al cobro, como ustedes quieran llamarlo. Lo mismo cuando endoso emprenda un cheque. Parece raro, uno piensa emprendar y piensa emprendar un auto, emprendar una máquina, pero el cheque, el en papel o el electrónico, es un título que aloja un crédito, vaya si lo alojas. Si yo tengo en mi favor un cheque electrónico por 5 millones de pesos, seguramente vale mucho más que un auto que pueda prendar. Entonces cuando yo lo endoso emprenda, tampoco transmito la titularidad del cheque. Yo sigo siendo el dueño del cheque. Yo garantizo una obligación que tengo con alguien con ese cheque, de modo tal que si yo no le pago a ese alguien, ese alguien que es mi acreedor, va a ir a cobrar el cheque y va a aplicar el producido del cheque a la cancelación de su acreencia. Y si sobra plata me la va a devolver, obviamente. Esos endosos son no plenos y en los cheques hoy por hoy, los cheques que no son electrónicos, pueden tener 10 endosos en procuración. Pueden tener 3 endosos sin garantía. Pueden tener 2 endosos en garantía. Por eso quise aclarar que la limitación de endoso es solamente para los endosos plenos. 2 para el de pago diferido, 1 para el común. Volvamos al I-Check. ¿Por qué es tan importante esto de que ahora los cheques electrónicos se puedan endosar sin ningún tipo de límite? Ni plenos, ni no plenos. Por supuesto que un I-Check también se puede endosar en procuración. Desde ya. Yo puedo tener un cheque electrónico en donde se lo endoso al banco para que me gestione el cobro. O lo puedo endosar en garantía al cheque electrónico que tengo, no traslativamente. El cheque electrónico no deja de ser un cheque. Por lo tanto, en general, todo lo que yo puedo hacer con un cheque, también puedo hacerlo con el cheque electrónico. Pero ¿por qué decía que es importante, además de no tener la limitación de los endosos plenos, el endoso de los cheques electrónicos? Porque la forma en la que se va a llevar a cabo este endoso, me va a permitir seguir lo que vulgarmente se conoce con el nombre de trazabilidad del cheque. Y permítanme intentar con un ejemplo aclarar esto. Pensemos en las épocas en donde no había límites para los endosos plenos de los cheques. Entonces, en los cheques hechos en papel podían tener 10 endosos. Entonces, todos repetíamos de memoria, y más que nada los abogados, que el último tenedor del cheque podía accionar contra el librador del cheque, que era el obligado que lo había puesto en funcionamiento, y contra todos los que aparecían en la cadena de endosos. Y que todos estos que aparecían en la cadena de endosos, los endosantes, estaban solidariamente obligados al pago. No me voy a detener mucho en esto, pero solidariamente no es el término vulgar de la solidaridad. La solidaridad es ser un obligado sin beneficio de división y discusión, ser un obligado por el todo, sin necesidad de seguir ningún orden, poder demandar a todos juntos a ver quién me paga primero, etcétera, etcétera. Ahora, en la práctica, esta enunciación de todos quedan solidariamente obligados al pago, quedaba muy reducida a fundamentalmente dos obligados. El último tenedor del cheque, por más que el mismo haya tenido 15 endosos, en general a quién demandaba, al último, al que se lo había endosado, al último endosante, que es a quien él conocía, y a quien producto del endoso le llegaba, o por cuyo endoso le llegaba su poder el cheque, y al librador, porque el librador era el que estaba en el cheque, decía quién era, dónde vivía, fijaba la competencia, etcétera, etcétera. El resto eran firmas, por lo general eran firmas, eran endosos en blanco, eran firmas simples, que uno no sabía quiénes eran. Entonces, por ahí uno se estaba privando de demandar a alguien sumamente solvente por desconocer que había endosado el cheque. Hoy por hoy, el endoso del cheque electrónico, que no tiene límites, por última vez prometo que lo digo, permite la trazabilidad, porque todos los endosos van quedando registrados los endosos que se realizan. Yo puedo saber que el cheque fue librado por A a favor de B, que B se lo endosó a C, que C se lo endosó a D, que D se lo endosó a E, y así sucesivamente, y voy a saber quién es D. Entonces voy a poder elegir, y decir, tengo un endosante que es solvente, voy a ir contra él, porque aquel otro está en quiebra, o porque este otro está en concurso, o porque este otro es un insolvente. Me faltó mencionar al APE en las situaciones concursales, ya que la semana que viene vamos a hablar de las obligaciones que se renegocian, porque aparte últimamente está muy de moda esta figura del APE, y más que nada en nuestra zona. De modo que creo que esta es una ventaja adicional vinculada con el endoso, y de modo que también me estoy dando cuenta por el horario que voy a empezar a apurar un poco, porque si no, seguramente me voy a extender más de la hora que me habían asignado. Creo que con el endoso está más o menos claro el panorama en cuanto a la no limitación, a la no limitación de la cantidad, y a estos beneficios que se dan. Dije que iba a decir algo en materia de custodia, y quiero señalarlo porque por ahí, esto es uno de los casos de la que enuncié al principio, como la deformación profesional de los abogados. Una de las opciones que tenía quien recibía, dijimos al principio, un cheque electrónico librado a su favor, y más que nada si era un cheque de pago diferido, en lugar de depositarlo, endosarlo, o endosarlo para su negociación, era dejarlo en custodia. Esta es una operación que ustedes seguramente conocen mucho mejor que yo. Yo tengo cheques en cartera, tenía hasta ahora cheques en cartera, entonces iba al banco, pedía un descubierto, pedía que me asignen un descubierto, y dejaba en cartera un flujo de fondos, un cash flow, una serie de cheques de pago diferido que tenía por cobrar, y le decía al banco, mire, le dejo estos cheques en cartera, a medida que los cheques de pago diferido van venciendo, usted los va depositando, los vamos acreditando en la cuenta y vamos bajando ese descubierto que usted me otorgó. Obviamente que esta operatoria también se puede hacer con el cheque electrónico. Yo le puedo decir a mi banco, bueno, mire, usted me avisó que en mi home banking recibí un cheque de pago diferido para octubre, bueno, deme un descubierto, porque fíjese, en octubre el cheque está ahí, usted lo acredite y bajo el descubierto. Desde la óptica, básicamente, de la entidad financiera, por si alguien está pensando en asesorar un banco, o ya lo está asesorando, cuidado con estas custodias, porque estas custodias no significan transferencia de propiedad del título al banco. De modo que, por ejemplo, para empezar a hablar de algo que me interesa hacerlo y por una cuestión de tiempo voy a acelerar, yo puedo recibir hoy un cheque de pago diferido electrónico de 500 mil pesos, con vencimiento al 20 de octubre, puedo dejarlo en custodia, puedo pedirle al banco un descubierto de 200 o 300 mil, porque total, tiene el cheque de pago diferido librado por una empresa muy solvente para octubre y seguramente lo va a cobrar. El banco puede otorgarme ese descubierto, confiando en que va a cobrar. Yo, el mes que viene, me presento en concurso preventivo, o peor aún, para que nadie tenga alguna suspicacia, a mí me piden la quiebra el mes que viene, me declaran en quiebra, y el síndico de la quiebra, que tiene que reconstruir lo que es el activo del fallido, empieza a ver que a mí alguien en un momento me pagó con un cheque de 500 mil pesos, que es un activo, obviamente, para la quiebra. Entonces se entera que ese cheque no está en mi casa, porque no es en papel, no está en la empresa, pero que está en custodia del banco. Como yo no le transferí la propiedad del título al banco, seguramente el banco va a tener una visita con un oficio del síndico, un oficio del juez de la quiebra, donde seguramente el que lo va a llevar es el síndico, y le va a decir que el juez está diciendo que ese cheque, cuando venza, no se lo va a poder crear el banco para acreditarlo y de ese modo bajar, si se permite la expresión, el descubierto, sino que en realidad va a ir para formar parte del activo de la masa. Cuidado con el tema de la custodia, porque pueden ocurrir este tipo de situaciones. Me quiero referir, ya que son 11 menos 5, a un tema puntual que está vinculado con lo que se abrevia CAC, CAC, que es la constancia para llevar adelante acciones civiles. ¿Por qué? Porque, bueno, como todos ustedes se imaginarán, nadie garantiza que un cheque electrónico, como nadie garantiza que un cheque en papel, como uno de pago y frío, cuando sea presentado al cobro, sea abonado. Y entonces puede ocurrir que ese cheque común electrónico que recibí hoy, yo en mi home banking, y que deposité para que se me acredite, cuando controlo el estado de cuenta del lunes o del martes, no lo veo acreditado. Y bueno, y averiguo en el banco, y el banco me dice que, lamentablemente, no me lo pagó porque la cuenta no tenía fondos, o porque el titular estaba en quiebra, o porque, bueno, ocurrió algún motivo. Seguramente no va a poder ser el motivo, espero con esto no confundir, porque difiere firma, o porque estaba mal hecho, porque para eso, cuando quien me lo entregó, le permitió que me lo dé. Entonces la pregunta es, y acá, perdónenme, tanto colegas como no colegas, colegas por lo obvio y no colegas tal vez por lo complicado, bueno, voy a necesitar algún papel para ir a presentarme en la justicia, a demandar el cobro de este cheque común o de pago y frío electrónico que deposité y que no pude cobrar por alguna de estas circunstancias. Empiezo por esta circunstancia del no pago, pero después, y obviamente en forma muy humilde, voy a intentar hacer una sugerencia que me parece que hoy no prevé la comunicación A6727. Esto está previsto, sí está previsto lo que ocurre cuando el cheque no se paga. La entidad depositaria, cuando los cheques electrónicos se puedan cobrar por ventanilla, se prevé que sea también la entidad girada. La entidad depositaria tendrá que emitir una constancia, ahora sí en papel, ahora sí en papel, con la firma de dos funcionarios del banco, esto nos hace acordar al certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria del 1406 del Código Civil y Comercial, con la firma de dos bancos en donde se cuente toda la historia del cheque electrónico. Quien lo emitió, por qué monto, en qué fecha, por qué se rechazó un código para que el tribunal lo pueda visualizar, etcétera, etcétera. Y yo con esa constancia me voy a presentar en el tribunal para iniciar mi juicio ejecutivo. ¿Contra quién? Contra el librador y contra todos los otros endosantes, que aparte ahora voy a tener nominados, porque en esa constancia van a estar referidos todos los que hayan formado parte de la cadena de endosos al endosar los cheques y quedar, como dijimos al principio, solidariamente obligados al pago. Ese es el título con el cual voy a demandar. Permítanme decir, aunque tal vez sea específico, que una de las ventajas de los títulos valores, de los cheques, del pagaré, de la aleta, de la factura de crédito electrónica, mi pyme, es que le otorgan al acreedor, al último tenedor en este caso, la posibilidad de demandar a él o los deudores solidarios, sin necesidad de seguir en orden, en forma conjunta, por el total, por la vía del juicio ejecutivo. Y si bien, creo que no sería justo decir que el juicio ejecutivo es una panacea, en el sentido de que uno presenta la demanda y a la semana lo llaman para ir a cobrar, sí creo que todos estamos de acuerdo con los esfuerzos que hacemos todos, la justicia y quienes trabajamos vinculados con la justicia, que el juicio ejecutivo suele tener un periodo de duración mucho más acotado, es más rápido, que lo que se conoce como un juicio declarativo, o en la práctica le llamamos ordinario, pero en realidad sería un juicio declarativo, donde hay más instancias, el juez parte de la base de un desconocimiento, hay apertura a prueba, hay alegato, en fin, demora mucho más. En el ejecutivo el trámite es mucho más corto, puedo pedir medidas cautelares sin necesidad de prestar fianza, y con este título que prevé la comunicación A6727 del Banco Central, se puede accionar ejecutivamente. En realidad, para pasar a lo que me permito hacer como una sugerencia vinculado con este tema, en realidad lo prevé la comunicación A6727, pero específicamente el artículo 61 de la ley de cheques ya ha sido reformado y ya prevé que en el caso de cheques electrónicos, la entidad depositaria será la encargada de emitir estas constancias para las acciones civiles, alguno que sea detallista se va a poner celoso y va a decir que podría haber dicho civiles y comerciales, pero bueno, quedó así la constancia para acciones civiles. Está previsto, decía, en el artículo 61 de la ley de cheques por si lo quieren buscar. Yo a menos que tenga una indicación contraria pretendería hablar diez minutitos más, aunque sea, salvo que vea una pantalla no grande, lo voy a seguir haciendo, porque hay algunos temas que no he alcanzado a desarrollar. Primero la sugerencia. ¿Cuál es la sugerencia? La comunicación A6727 y el artículo 61 de la ley de cheques hablan de esta constancia en lo estrictamente vinculado al ejercicio de las acciones civiles y hablan de cuando el cheque fue rechazado por falta de fondos. Bueno, yo creo que acá hay una imprevisión por parte de quien redactó la norma, que tal vez no sea tal, y yo esté equivocado, o tal vez pueda ser seguramente suplida sin inconvenientes, pero me parece que es importante tenerlo en cuenta para realmente reglamentarlo. Me refiero a que no tenemos que pensar solamente en el caso de rechazo de un cheque porque no tiene fondo, porque la cuenta se cerró en el medio, porque quebró, etc. Pensemos en una situación distinta. Pensemos en un cheque que todavía no ha vencido. Pensemos en que, por ejemplo, a mí hoy me dan un cheque de pago y ferido electrónico, hoy es 23 de abril, con fecha de vencimiento 20 de marzo del 2021. Parece largo el periodo, pero puede ser que, como todos sabemos, con tal de cobrar, uno acepte ese cheque de pago diferido y que yo, por ejemplo, lo acepte, valga la redundancia, electrónico, y lo deje en custodia. Pero puede ser que el librador de ese cheque, una empresa, que se dedique a cualquier rubro, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, se presenta en concurso. Entonces yo voy a recibir una invitación del síndico del concurso, me va a enviar una carta que prevé el artículo 29 de la ley de concursos y quiebras, porque fui denunciado como acreedor, quien se presenta en concurso tiene la carga de denunciar quiénes son sus acreedores de causa o título anterior a la presentación, dice el artículo 32 de la ley concursal para verificar en el concurso preventivo similar al 200 de la ley de quiebra. El deudor me va a denunciar como acreedor, a veces algunos deudores se olvidan de denunciar a algunos acreedores, y el síndico me va a mandar una carta diciéndome, mire, hasta el día lo espero en mi oficina para que usted venga a verificar su pretendida creencia contra el concursado que lo denunció como acreedor, así que lo espero con el escrito y con toda la documentación por la cual usted me acredite que usted es acreedor. Para que yo pueda opinar, para que yo pueda aconsejar al juez en mi informe individual del artículo 35 de la ley concursal, que al momento en donde el juez tenga que dictar la resolución del artículo 36, que diga quiénes están verificados, quiénes no están verificados, quiénes son admisibles, quiénes son inadmisibles, usted encuadre en alguna de esas categorías, seguramente usted va a pretender, le va a decir al síndico, encuadrar en la de verificado o admisible. Entonces yo me voy a encontrar con el problema de que yo no tengo un título con el cual ir a presentarme ante el síndico. Y la verdad que si voy ante el síndico solamente con mi escrito, perfectamente redactado por alguno de los abogados que está escuchando, en donde cuente toda la relación, pero no le llevo ninguna constancia documental, es muy probable, más allá de esos viejos fallos, difri tras línea, que el síndico aconseje desfavorablemente. Porque yo no he logrado acompañar documentación que justifique mi carácter de acreedor. Nosotros decimos, permítase esta expresión, tal vez ya cada vez más cerca del mediodía, no muy académica y más gastronómica, que el síndico es una especie de portero que está en la puerta de la fiesta y que define quiénes entran y quiénes no, para que después el juez los autorice a comer una porción de esa torta que es el patrimonio del deudor. Algunos comen la parte más rica de la torta, otros comen la parte quemada, algunos comen una parte grande, otros comen una parte chica, y algunos ni siquiera entran. Bueno, yo creo que el que no tenga ni una constancia no va a entrar. Entonces yo creo que además de prever, como lo hace el artículo 61 de la ley de cheques y la 6727, la comunicación 6727, que la constancia se otorga para ejercer las acciones civiles por la falta de pago, también habría que preverla para estos supuestos. Como lo prevé el artículo 1851 del Código Civil y Comercial, cuando habla de los títulos valores no cartulares, al establecer que se emiten las constancias de saldo. El accionista de una sociedad anónima que no tiene el título en papel y quiere asistir a una asamblea, le pide al emisor, o a quien lleve el registro de los títulos, que le emita una constancia para ir a una asamblea, no necesariamente para accionar ejecutivamente. El tenedor de una obligación negociable que necesita asistir a una reunión de obligacionistas, le pide una constancia al emisor de la obligación negociable para asistir a esa asamblea de bonistas o de obligacionistas, no necesariamente para accionar ejecutivamente. Y así sucesivamente con otros ejemplos. De modo que acá yo creo que va a haber que ampliar esta previsión, porque si no se van a encontrar muchos beneficiarios de cheques comunes o de pago diferido, más que nada de pago diferido, emitidos electrónicamente, a los cuales los sorprenda, tengan la desgracia de que los sorprendan la presentación en una instancia concursal de su deudor, con que no tienen título, más allá de que seguramente habrá otros documentos, contratos, cartas de porte, etcétera, etcétera, con la cual ir a verificar, pero siempre, como una, no digo consejo, pero sí sugerencia, conviene llevar la mayor cantidad de documentación para que el síndico también pueda hacer esa trazabilidad de la que hablábamos antes. Dos últimos temas y prometo que termino. Bueno, un tema, dije, vinculado con el cheque de pago diferido y ahora el cheque de pago diferido electrónico. Nosotros siempre nos manifestamos a favor del registro porque para los que ejercemos la profesión sabemos que no es lo mismo ir a ejecutar un cheque en Rosario, para los que somos de Rosario, que ir a ejecutarlo, voy a seguir con el ejemplo del sur, en Villa Langostura. Porque seguramente a Villa Langostura no vamos a ir, porque vamos a delegar en alguien, porque vamos a perder el asunto, porque el control del asunto, porque no conocemos el tribunal, etcétera, etcétera. Y esa situación hoy por hoy, con el cheque de pago diferido, la teníamos solucionada. Porque si nosotros hoy por hoy, un cliente nuestro, o nosotros mismos, recibimos un cheque de pago diferido del Banco de la Nación Argentina, sucursal Villa Langostura, lo presentamos, al registro en nuestro banco, en algún banco de acá de la ciudad de Rosario, no voy a hacer nombres, y el solo hecho de presentarlo al registro, sea registrado o no, y después cuando llegue el vencimiento no se pague, ya me permite, por el artículo 60 de la ley de cheques, optar por la competencia del Banco Girado, Banco Nación de Villa Langostura, o el Banco Depositario, Banco X de la ciudad de Rosario. Entonces, yo litigaba acá en Rosario. ¿Por qué? Porque el registro tiende a garantizar la regularidad formal del cheque de pago diferido. Nunca asegura el registro que al vencimiento lo van a pagar. Y es lógico, no puede hoy el Banco Girado asegurar que de acá a cuatro o cinco meses el librador va a tener fondos en la cuenta. Pero sí puede asegurar que el cheque esté bien hecho. Hoy por hoy, con el cheque electrónico, podría abrirse alguna duda sobre si vale el registro, si es necesario el registro, porque desde el mismo momento en que el Banco Girado me permite emitir el cheque de pago diferido en forma electrónica, ya está diciendo que desde el punto de vista formal, ese cheque ha sido regularmente emitido. Bueno, que salía intento buscarle, pero es solamente eso, solamente un intento, hay posibilidades que en algún momento el librador del cheque electrónico o algún endosante del cheque electrónico ordene el no pago del cheque, aún siendo electrónico. No porque el cheque se perdió o se lo robaron, porque acá no hay papel. No porque formalmente haya estado mal confeccionado. Pero puede pasar que algún hacker o que algún mecanismo interfiera y adultere. La circular lo prevé específicamente. Creo que no lo mencioné, pero la comunicación A6725 es la que modifica la OPA 100 en este tipo de puntos en la reglamentación de la cuenta corriente bancaria y específicamente, voy a decir el punto si me permiten, en el punto 73.23, 73.23 de la reglamentación del funcionamiento de la cuenta corriente bancaria según comunicación A6725, permite que se curse una orden al banco para que no se pague el cheque porque fue adulterado. No porque fue emitido más de un año, no porque fue robado, no porque fue perdido, porque eso ya dijimos que no puede pasar. En ese caso, el banco lo que exige es que uno haga la denuncia penal de ese delito, porque hay un delito que se está denunciando, y en ese caso el cheque no se puede pagar, y hasta que uno aporte la denuncia penal, no se me permiten emitir o endosar nuevos y cheques. Y ahí queda criterio del banco según lo que le acercan permitir el nuevo ligramiento no vendoso. Concretamente lo que quiero decir es que, a partir de esta posibilidad, yo creo que podríamos intentar registrarlo, presentarlo al registro. El banco nos lo va a registrar o no, si tiene esta denuncia, y ya con eso podremos aplicar el artículo 60 de la ley de cheques que nos permite litigar en Rosario, para los que somos rosarinos, o de otras ciudades, para los que no lo son, porque por ahí hay algunas personas que no son de acá y no quiero quedar como estrictamente de cercanía, litigar en el juzgado de su zona, que les aseguro, para quienes van a tener a cargo esa función, es sumamente importante. También quería hablar de aval, dije al principio, en materia de cheques, el artículo 51, 52 y 53 de la ley de cheques regula el aval de los cheques. Personalmente adherimos a la postura que tiene adicciones mucho más significativas que obviamente quienes hablan, como por ejemplo Carlos Molina Sandoval, que establece que no solo se puede avalar el cheque de pago y frío, sino también el cheque común. La pregunta es, ¿se puede avalar un cheque común o de pago y frío? Pensemos más en el de pago y frío, que es un término creado electrónicamente, no hay ningún inconveniente. Sí, no está previsto hoy en esta etapa. En esta primera etapa no está previsto. En la segunda etapa, que empieza el 27 de abril, se prevé el multicheque electrónico, la posibilidad de emitir un cheque electrónico por 100.000 y después dividirlo en varios cheques. La verdad, vamos a ver cómo funciona. Es toda una novedad que prevé poner en funcionamiento COELSA. El cheque electrónico no a la orden y la cesión electrónica de derechos. Eso está previsto para la segunda etapa. Y para la tercera etapa está previsto el aval y el pago por ventanilla. O sea que estamos un poco lejos. No obstante, también busco una idea, porque puede ser que alguna SGR o algún tercero, que no sea necesariamente una SGR, quiera avalar o alguien le pida, bueno, te acepto esta forma de pago con el cheque electrónico, pero traeme un aval de alguien. Yo entiendo que dado que la ley 27444 prevé que la firma del aval también se puede hacer en forma electrónica, y dado que el aval puede ser hecho ya desde hace mucho tiempo en el mismo instrumento o en documento separado, electrónico o no, o sea, en papel o electrónico, yo entiendo que podría haber también un aval de estos cheques electrónicos. Claro, no sé cómo lo vamos a compatibilizar con lo operativo del banco. Yo lo enfoco desde el punto de vista legal. No quiero terminar sin decir, aunque sea dos palabras, porque estaba anunciado de otro título electrónico, que es la factura de crédito electrónica a mi team. Es muy corto y le pido dos minutos y terminaría once y cuarto. Está previsto en la ley 27440 del año 2018. Es también un título ejecutivo, es un título valor no cartular. Los primeros artículos, la ley 27440 tiene más de 200 artículos, la factura de crédito electrónico es la primera regulación. Intenta hacer una actualización de la biefca factura de crédito que fue incluida en nuestro derecho por la ley 24.760, que mencionamos al comienzo de esta charla, que ya está terminando, y que como tal fracasó. Ahora emitida electrónicamente. La emisión de este título es obligatorio cuando una MIPIME, o sea, cuando una micro, pequeña o mediana empresa, le facture a una empresa grande. Hay que ver en cada caso quién entra en cada categoría. No es obligatoria la emisión de factura de créditos electrónicos MIPIME entre MIPIMES. Yo personalmente creo que ahí puede ser que sea un desconocimiento y una barbaridad lo que digo. Hay un error. Yo creo que si lo que se busca es, como se proclama, favorecer el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, no solamente hay que hacerlo cuando lo obligado sea una empresa grande, sino que también podría ser cuando una MIPIME sea obligada, porque muchas veces, si bien no son grandes, son tan solventes o tan significativas como las grandes. Entonces me parece que en vez de ser optativo, también debió haberse previsto alguna facilidad para este régimen. Las facturas se emiten, obviamente, cuando las operaciones son a plazo, si son al contado, no. Y se establece un mecanismo por el cual, si al cabo de determinado tiempo no se la acepta, acá hay que aceptar, esto se parece a una letra de cambio, tiene que haber una aceptación de parte del obligado, de la empresa grande, que puede no aceptarla porque la mercadería que le mandó tiene vicios, porque el plazo no era el acordado, etcétera, etcétera. Una vez que se la acepta, expresa o tácitamente, la factura de crédito electrónica se transforma en un título valor, puede circular por endoso, puede ser negociada en los mercados de valores, etcétera, etcétera. Seguramente me han quedado algunos temas, sé que sí, pero bueno, no quiero, aunque sea como estoy muy pasado con la hora, dar la posibilidad, por lo menos no he visto hasta ahora nada descrito, no sé si ya se han ido todos, pero de que me hagan alguna pregunta si quieren, sino por supuesto que desde ya les agradezco la tolerancia para los que se hayan quedado, espero que les haya sido de utilidad y por supuesto que en la medida de su interés los invito para el jueves que vienen, donde vamos a hablar por ahí de un lado distinto de la biblioteca sobre cómo renegociar estas obligaciones contraídas por cheques electrónicos, cheques comunes, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias. ¿Tenés un par de consultas, Marcelo, en preguntas y respuestas? ¿Querés que te la vaya leyendo? Sí, sí, porque no las estoy viendo. Ah, bueno. Juan Manuel dice, ¿para emitir los e-cheques es necesario tener fondos? ¿Los postdatados? ¿Postdatados? Eso. Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta, porque yo cometí el error de no abordar el tema. A ver, vamos a distinguir, ahora que me preguntaron me van a tener que tolerar dos o tres minutitos. Todos sabemos que el cheque de pago diferido tiene una fecha de creación y una de vencimiento con un plazo en el medio, o sea, de diferimiento de un año. Yo al momento de emitir un cheque de pago diferido no tengo que necesariamente tener los fondos. Yo puedo emitir un cheque hoy, 23 de abril, con vencimiento, el 20 de octubre, pensando que los voy a tener. Esto no es un cheque certificado, un cheque común certificado, en donde cuando yo lo emito, lo emito por 50.000, el banco saca 50.000 de mi cuenta, lo manda a una cuenta especial, y el que recibe el cheque sabe que cuando lo presente al cobro, si lo presenta dentro del plazo que tiene previsto para eso, lo va a cobrar. De modo que a la primera pregunta de un cheque de pago diferido electrónico, al momento de emitirse, ¿tiene que tener los fondos depositados en la cuenta? No. Ahora, es mucho más interesante el tema de la postdatación, y la verdad que la pregunta me viene bárbaro, digamos, porque el artículo 23 de la ley de cheques, para los cheques comunes, no de pago diferido, habla de que el cheque es paguero a la vista. O sea, ¿qué piensa la ley? Que yo voy a emitir un cheque común en papel o electrónico, como sea, al día. Primera pregunta, ¿yo podría hoy emitir un cheque común electrónico común, insisto en esto, permítanme ser reiterativo, al 20 de octubre? No. El banco no me lo va a validar, porque ese cheque ya tendría un error formal. Quiere decir que si yo emito un cheque común hoy, tiene que ser a fecha de hoy. ¿Tengo que tener los fondos? No necesariamente. Yo emito el cheque como cuando lo hago, por eso digo que es lo mismo que un cheque, cuando yo le doy un cheque de mi chequera hoy a alguien con fecha de 3 de abril, por ahí se lo doy, y sé que cuando lo va a ir a cobrar no va a haber fondos. O pienso que me van a otorgar un margen en descubierto. Lo único que no se puede dar acá, con el fenómeno de la postdatación, es una práctica que más allá de que alguno repita que es ilegal, que no lo es, es el fenómeno de postdatar los cheques comunes. ¿Yo puedo hoy en mi chequera, en papel, dar un cheque común para el 20 de octubre del 2020? Claro que puedo. Hay que ver si alguien lo quiere recibir y a qué se expone el que lo recibe. Y por ahí lo doy, el que lo recibe lo tiene y va el 20 de octubre y hay fondos. Eso no podría hacerlo vía electrónica. No sé si contesto bien la pregunta, pero bueno, creo que era eso. Bien, vamos con otra. Adriel pregunta, en marzo se estima 25.000 i-cheques, ¿contra cuántos en papel? Bueno, sinceramente debo confesar que no tengo el número de la cantidad de cheques que se emiten en papel. Soy sincero que la información esta que relegué era que el 10% de los pagos se hacen con cheques. Sí, no tengo duda alguna que la cantidad de cheques en papel que circulan son muy superior, es, perdón, es muy superior a la cantidad de cheques. En realidad, el comentario yo lo quise hacer para comparar diciembre con marzo y para llevarlo a esta situación del coronavirus, porque creo que a medida que esto se mantenga, esta posibilidad de emitir cheque físico, pasar a retirarlo, etcétera, etcétera, va a hacer que cada vez más gente se vuelque al i-check. Pero la verdad que, si bien pido disculpas por no saber el número puntual de los cheques en papel, me viene bien para comentar algunas cosas que cuando intentaba preparar, lo que espero que haya sido una preparación aceptable la charla, leía en el sentido de las ventajas, ¿no? Hay muchas empresas que, las ventajas del cheque electrónico, hay muchas empresas que dicen, bueno, pagamos los días tal, de tal día a tal hora. Bueno, con el cheque electrónico ese problema va a desaparecer, porque uno va a poder hacer el pago cuando quiere, y uno lo va a recibir y lo va a aceptar cuando quieren. Se van a evitar el costo de traslado. Los costos de controles que tienen que hacer, por ejemplo, en el MAP, cuando le llevan los cheques físicos para ver si están bien confeccionados, si están todos compuestos, todo eso se va a ver facilitado por el tema del i-check. Pero el dato concreto de cuántos en papel, le pido disculpas, pero no lo tengo. Bien. Juan Manuel pregunta, ¿se puede recibir cheques desde el exterior y ese título en dólares se puede poner en el mercado argentino de valores? Bueno, a ver, es una buena pregunta y también pensé que venía por otro lado la pregunta, pero por lo menos me va a permitir decirlo, porque hice una referencia al artículo 25 y después no completé. Obviamente, para recibir ese tipo de cheques voy a tener que tener una cuenta, estar bancarizado en una cuenta corriente o básicamente en una caja de ahorro, perdón, no una cuenta de ahorros, que me permita que sea una caja de ahorro en dólares y que me permita ahí depositar, custodiar, endosar para ser transmitido o endosar para su negociación, y contesto la parte de la negociación, ese tipo de cheques emitidos en dólares. En un acuerdo, lo veo más difícil. Creo que con eso contesto la pregunta de Juan Manuel, si no escuché mal el nombre, pero sí creo que omití en su momento, y esto me parece importante, no tiene directamente que ver con lo de Juan Manuel, pero sí con esto de cuando recibo un cheque electrónico, ¿qué puedo hacer? En un momento dije, bueno, lo puedo aceptar, no aceptar o dejarlo ahí. Recordemos que al igual que en el cheque, yo tengo 30 días corridos para presentarlo al cobro, es decir, que después de los 30 días, más ese segundo periodo adicional que prevé el artículo 25, en donde el banco puede o no, si no hay contrato de orden, si no hay cheque, caduca. Es decir, si yo recibo un cheque y no me pronuncio en los 25 días, bueno, el cheque se le va a devolver a quien me lo mandó, porque evidentemente no lo acepté. No era la pregunta de Juan Manuel, pero me vino bien para aclararlo porque lo había dejado pendiente. Adriel pregunta, ¿los e-cheques se deben depostar en cuenta corriente o al tener cuenta corriente y caja de ahorro, al recibirlo, elijo dónde depositarlo? De esta segunda manera, pago únicamente el impuesto al cheque, al acreditar el dinero y no al retirarlo. Bueno, vuelvo, en general agradezco a todas porque obviamente me permiten retomar temas que había previsto y no dije. Primero, el e-cheque paga el impuesto al cheque. O sea, depositado en una cuenta corriente, al ser igual que un cheque, la verdad que en todos los artículos de donde leía, y sabía que por ahí podía haber preguntas, pero no lo dije, el e-cheque paga el impuesto, en realidad le decimos al cheque a los débitos y créditos bancarios. Por supuesto que si lo deposito en una caja de ahorro, que como bien, creo que el nombre ya me olvidé, dice, yo elijo dónde depositarlo. Es más, a mí el e-cheque me puede aparecer en el alerta del home banking de la cuenta que tengo en el banco A y puedo depositarlo en la cuenta corriente que tengo en el banco B o en la caja de ahorro que tengo en el banco C. Obviamente, si lo deposito en la caja de ahorro, voy a tener una diferente alícuota, por así llamarlo, en cuanto a lo que tiene que ver con el pago del impuesto, pero sí me viene bien para aclarar que paga el impuesto al cheque como los otros cheques en soporte de papel. Eduardo pregunta, respecto a los endosos, el mercado cuando uno pretende cambiar un CPD propio exige la emisión a mi orden y mi endoso. ¿Cómo se hace esto? Y si se sabe, ¿por qué exigen esa modalidad? A ver, la pregunta la escuché, creo que un poco entrecortada, pero a ver, creo que sé donde Eduardo debe estar apuntando. Si yo recibo un cheque electrónico en mi home banking y lo quiero negociar en el MAP, obviamente el cheque está a mi nombre, entonces yo de alguna manera tengo que endosarlo, no traslativamente, sino para su negociación en el MAP, porque de lo contrario el MAP no puede salir a negociar un cheque que está creado o emitido a favor de Marcelo porque no es el titular de ese cheque, que acá por ahí me viene bien esto del endoso mandato, el endoso encargo. Es como si yo tengo, pensemos, permítaseme tal vez este ejemplo burdo, si yo tengo un pagaré a mi nombre, en donde, lo digo con el pagaré porque el cheque uno va al banco, cobrarlo, ¿no? Pagaré a mi nombre y le digo a una persona, mira, hace un favor, andá a cobrarle al librador este pagaré que está a mi nombre, seguramente esa persona no se lo va a querer pagar porque se lo va a querer pagar a mí, que soy el beneficiario. Para eso yo le tengo que endosar el pagaré. Y volvemos a lo que decíamos antes, ese endoso va a ser un endoso no pleno, porque yo no le voy a transmitir el pagaré a esta persona a la que le estoy pidiendo que lo vaya a cobrar. Yo le voy a decir, tomá, te faculto, te abinito, te legitimo, para que lo cobres. Una vez que lo cobres, tráeme la plata, no va a ser cosa que todavía no lo cobre y me venga a demandar a mí la plata. Cuando yo le pido al MAP que me negocie un cheque de pago diferido, en papel o electrónico, yo lo que le estoy diciendo es, tomá, te lo transmito, no te lo transfiero, te lo transmito, al solo efecto de que vos lo negocies. Entonces, claro que el MAP me va a pedir un endoso para su negociación. Y fíjense, que ni siquiera toqué este tema, pero estamos muy pasados para desarrollarlo en amplitud, que la ley de cheques prevé específicamente en el artículo 56 para los cheques de pago diferido, que aún los cheques de pago diferido, y en el 14 para el cheque común, en el artículo 14, que aún los cheques que contuvieran la cláusula no a la orden, que son los que no pueden transferirse por endoso, sino por cesión de derechos, sí pueden ser endosados cuando lo son para su negociación en un mercado de valores. Entonces, por supuesto que el MAP me va a pedir, sea en papel o no, sea no a la orden o no, que yo como beneficiario del cheque, se lo endoce para la negociación en el mercado. Espero con esto haber contestado. Glenda dice, ¿Usted cree que este tipo de cheques es más seguro en cuanto a la posibilidad de que estos lleguen a manos de apócrifos? Bueno, la verdad que tampoco lo dije. Una de las grandes ventajas que se mencionan para estos títulos es el tema de la seguridad. Es muy importante y por lo menos me permite mencionar el punto de la circular. La reglamentación del Banco Central de la Cuenta Corriente Bancaria le dedica un punto especial, el punto 7, a un procedimiento que hay que llevar a cabo cada vez que pierdo, me roban, me hurtan o me falsifican un cheque. Procedimiento sumamente complicado que, solo como título, salvo que haya interés y eventualmente, no sé si hoy o después de si quieres lo ampliamos, procedimiento que ni siquiera me asegura que el tenedor de buena fe de ese cheque me venga a cobrar el día de mañana y se lo tenga que pagar. Aunque esto parezca una locura. A ver, yo pierdo un cheque en la calle, me doy cuenta, comunico al banco que no lo pague, hago todo el procedimiento, pero ese cheque que yo perdí en la calle llega a manos de un tercero de buena fe y me animo a decir que lo más probable es que yo a ese tercero de buena fe le tenga que pagar el título, el cheque. Salvo que logre cancelarlo cambiariamente por un procedimiento que establece el artículo 89 del decreto ley de letra de cambio, salvo que use el procedimiento del 1852 del Código Civil y Comercial, voy a tener que pagar el cheque hasta tal vez dos veces. Entonces, la posibilidad de emitir un cheque electrónico donde no hay desplazamiento físico, donde nadie lo puede perder, a nadie se lo pueden robar, a nadie se lo pueden hurtar. Sí existe el riesgo de que lo adulteren informáticamente, sí, pero obviamente creo que los riesgos son mucho más acotados, muy menores comparado con el cheque físico. Tomás dice, ¿se puede endosar un solo cheque a varios beneficiarios en proporción definida por mí? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros siempre decimos conceptualmente que hay dos cosas que no pueden pasar en el endoso, en general, y obviamente aplicados al cheque electrónico en este caso, o al pagaré o a la letra, con dos consecuencias distintas. El endoso no puede ser condicional. Yo no puedo endosar un cheque en papel o en formato o electrónico diciendo endoso si la cuarentena se levanta el lunes. No, esa condición se tiene por no escrita. El endoso es pleno. Primera conclusión. El endoso no puede ser parcial, dice la ley. Yo no puedo endosar en parte. Endoso un cheque de 100.000, 50.000 para uno, 20.000 para otro y 30.000 para otro. Ese endoso es nulo. No hay posibilidad de parcializar el endoso. Esto se ve muy claro con el endoso, perdón, con el título, con el pagaré, con el cheque en papel. Algunos podrían ya decir, bueno, pero y con esto que dijo el multicheque? Yo personalmente no lo veo. Yo creo que el endoso parcial sigue siendo nulo. Tal vez haya alguna modalidad que implemente COELSA o SIMPRA que el Banco Central, que autorice que así como con un solo cheque, el multicheque que mencionaba antes, con una sola acción, se derive en varios cheques electrónicos en particular, se lo puede hacer con el endoso. La verdad, si me preguntan a mí, pero es solo una opinión, no lo veo porque creo que estaría modificando el artículo 14 para el cheque común y 56 para el cheque de pago diferido de... No, perdón, 12 para el cheque común y 56 para el cheque de pago diferido en cuanto a que el endoso parcial es nulo. Ana María, ¿por qué la mayoría de los bancos no aceptan negociarlos? Bueno, a ver, no sé si se refiere, tal vez se tiene alguna precisión, ¿por qué no aceptan negociarlos al cheque de pago diferido? En realidad, el lugar para negociar este tipo de títulos son los mercados más que los bancos. Lo que los bancos en general hacen es, y seguramente lo van a seguir haciendo con un cheque de pago diferido, obviamente hablamos porque el común tiene una vía muy corta, como mucho 30 días, y en general el que tiene un cheque común van y trata de cobrarlo al mismo día en que lo recibe, es justamente dejarlo en custodia, es decir, o yo le llevo, o me acepta lo que son las operaciones de descuento. Yo le llevo al banco una cartera de cheques de pago diferido, el banco hace el aforo, evalúa de qué tipo de libradores se trata, y me dice, bueno, le recibo 100 cheques por un valor de un millón, le doy 800 mil. Y ahí, en mi entendimiento, lo está negociando. Ahora, si hablamos de una negociación como la que prevé el MAP, me parece que son los mercados de valores, los ámbitos apropiados, no propensos apropiados, para que se negocie y haya interferencia de ofertas, etcétera, etcétera. No sé si contesté bien la pregunta. Cecilia, ¿se puede liberar un cheque electrónico con la cláusula no a la orden? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que algo, pero evidentemente no muy bien dije, está previsto en la tercera etapa la posibilidad de librar cheques electrónicos no a la orden y que se haga la sesión electrónica de los derechos. Hoy por hoy, siendo que la idea es la circulación por endoso y el cheque no a la orden, no se puede endosar, salvo que lo sea una entidad financiera, al fiduciario, un fideicomiso financiero o a la caja de valores para su negociación en mercados abiertos, la posibilidad hoy del no a la orden no existe. Además, muchas veces, pero bueno, esto es también una especie de suposición, muchas veces el no a la orden también uno lo hace por una cuestión de seguridad, de que no circule, para que no se pierda, para que no lo roben, etcétera, etcétera. En estas, en esta modalidad del cheque electrónico, tal vez eso no sea tan importante. No obstante, a ver, tampoco digo que un banco no lo acepte, lo que sí va a pasar es que un cheque electrónico librado con la cláusula no a la orden no va a poder ser transmitido por endoso, entonces de esas cuatro funciones que decíamos, depósito, custodia, endoso y endoso para negociación, solamente vamos a poder hacer el depósito, la custodia y el endoso para la negociación, nunca el endoso traslativo. Pero hoy por hoy la etapa del cheque no a la orden está un poco más postergada, digamos. Esta es la que empezaría el 27 de abril, teóricamente, según anunció Coelza. Germán, ¿el beneficiario final de un e-check rechazado por falta de fondos en la práctica no se intenta la reposición contra el emisor y no los endosantes? Es una pregunta, ¿no? ¿No está la opción en los home banking para ir directo al emisor? A ver si, bueno, si entiendo la pregunta. Yo, una persona recibe un e-check después de haber sido librado por A y haber tenido 10 endosos. A se lo libró a B, B se lo endosó a C, a D, a E, a F, a G, a H, y así hasta que llegó a N. N es el último tenedor. Lo depositó y recibió la comunicación del banco de que no se lo van a pagar porque no hay fondos. N puede con la SAC, CAC, en realidad, CAC, con la constancia para acciones civiles que prevé la comunicación A67-27, con esa constancia donde va a estar toda la historia, ahí está la ventaja de lo que comparábamos con el cheque en papel anterior, toda la historia de quién es el librador, quién es el endosante A que le va a poner nombre y apellido, va a ser Juan Pérez, quién es el endosante B, va a ser Pedro López, y va a poder demandar a todos ellos. Por un juicio ejecutivo, por una acción ejecutiva, por supuesto que también lo va a poder hacer por un juicio declarativo, creo poco probable, pero bueno, que no quiera optar por la vía más rápida, por un juicio ejecutivo, los va a poder demandar a todos juntos, va a poder demandar a uno de ellos sin necesidad de seguir ningún orden, absolutamente, y ninguno de ellos le va a poder oponer defensas que nosotros llamamos, no quiero ser muy, por ahí en esto es medio aburrido, causales, no le va a poder decir, no, mire, no le pago, porque en realidad yo este I-Check se lo endosé porque a mí me vendieron una heladera, pero la heladera no enfría, entonces, no, yo demando el pago del I-Check, y a mí me pagan el I-Check, y después el que me lo paga se arregla con el que le vendió la heladera y no enfriaba. Ahora, para tratar de acotar la respuesta, el último tenedor puede demandar a todos, la entidad depositaria le va a dar la constancia, y con esa constancia él se va a presentar al tribunal y va a demandar a todos, a uno, solo al librador, solo a quien conoce que se lo endosó, a quien quiera. Esteban, ¿qué pasa si invito a un I-Check, lo doy, y el acreedor, antes de llegar a su fecha de coro, me consulta si puedo pagarlo en efectivo, y yo como librador, acepto el cheque, se anula, o me lo endosa nuevamente a mi favor? Bueno, una pregunta muy ingeniosa, obviamente, porque, por supuesto que me quedo más con el último ejemplo, así por lo menos podemos hablar de algo que siempre decimos, que es el famoso endoso de retorno. El endoso de retorno es cuando un título que ya fue endosado, regresa endosado a alguien que ya lo endosó, y ahí nosotros decimos que el endoso de retorno solamente produce la extinción de la obligación cuando regresa al principal obligado, en este caso al librador. Entonces, opción uno, creo que es una opción de gabinete, pero obviamente puede pasar. Yo le libré un cheque electrónico a alguien, llega el vencimiento y le quiero pagar en efectivo. Sí, por supuesto, le tendría que decir que me lo vuelva a endosar, con lo cual me quedo tranquilo, y si no, de alguna manera tendría que asegurarme que ese cheque quede anulado. Hoy por hoy no veo en la reglamentación esta opción, porque por ahí no han sido tan creativos como, bueno, no me acuerdo quién fue el que formuló la pregunta, pero sí creo que lo podría hacer hoy, seguro, con el endoso de retorno. Le digo, bárbaro, te lo pago en efectivo, pero volvé a endosármelo a favor mío, y ahí me quedo tranquilo. Mónica, antes de terminar, ¿podrán mencionar sobre las ventajas impositivas del e-check? Bueno, a ver, también confieso, como creo que es la segunda confesión expresa, así como no conozco el número de cheques dados en papel, que por ahí me preguntaron, y lamento voy a tratar de hacer alguna averiguación para por lo menos pasarlo a la bolsa y que a los interesados les llegue. En materia impositiva, obviamente, no soy quien en mejores condiciones está de opinar. Sí reafirmo, porque esto en realidad no lo había dicho y surgió a partir de una pregunta, que el e-check paga el impuesto al débito y los créditos bancarios, tal como cualquier otro cheque. Variará si se deposita en una cuenta corriente o en una caja de ahorro. Bueno, ahora, al igual que los otros cheques, no le veo, por lo menos que conozca y pido disculpas si existen en realidad, alguna ventaja impositiva adicional. No conozco algún impuesto que sí pague el cheque en papel y que no pague el cheque electrónico. Sí, aunque sea, si bien no es lo impositivo, pero sí, aunque sea, me permito, porque no lo dije en la charla, tal vez, si bien, repito, no es lo impositivo, no quiero confundir, quiero hacer un comentario. Ustedes saben que la ley 25.730, que es del año 2003, que fue reglamentada por el decreto 1085 del 2003 también, establece un sistema de multas para el rechazo de cheques. Cuando los cheques son rechazados por sin fondos, por rechazo a la registración en el caso de los cheques de pago y ferido, o por defectos formales, tanto en los comunes como en los de pago y ferido, eso genera una multa. Esa multa es del 4% del valor del cheque y sabemos que si esa multa no se paga en los primeros 30 días desde el rechazo, se cierra la cuenta y se inhabilita el cuentacorrentista por dos años para tener cuenta en cualquier banco del país. El motivo, rechazo, por defectos formales y consecuente generación de multas, obviamente desaparece en el e-check, porque el e-check no puede tener defectos formales. Con lo cual, si bien, reitero, no es impositivo, acá tendríamos una especie de ventaja, porque ya esa multa no tendríamos que pagarla nunca, porque no se daría la situación. Emilio, ¿la negociación es únicamente en el MAP? A ver, yo menciono el MAP porque sé que es el lugar de mayor trascendencia en donde se negocian este tipo de cheques, pero a ver, como me preguntaron también antes, una especie, hay que ver qué entendemos por la palabra negociación, ¿no? Porque si por negociación entendemos el descuento en mi banco, también lo estoy negociando. Si por negociación entendemos el endoso que le hago a alguien porque lo estoy haciendo circular, también lo puedo endosar con una persona humana o jurídica que no es una entidad financiera. Yo me refiero al endoso que se hace a favor de, muchas veces, la caja de valores para su negociación en mercado donde se garantiza las ofertas, etcétera, etcétera, y que todos sabemos que no es oferta pública, creo que es específicamente la ley 26.831, que no resulta aplicable. Por eso, menciono como quienes más experticia y más volumen tienen en el tema al MAP. Cintia, tiene dos consultas sobre las facturas de crédito en mi pyme. Si no se aceptan, se procede a la aceptación tácita. ¿Hay algún inconveniente si todas las facturas se aceptan de manera tácita? Perfecto, sí, evidentemente la factura de crédito le he dado muy poca atención y es lógico que Cintia, en este caso, si no recuerdo mal el nombre, haga la pregunta. A ver, hay un plazo en donde la empresa grande que recibe en su, digamos, en su base de la FIP, porque todo esto se hace a través de, la palabra no es base, pero ya me va a salir el nombre, pero, de la FIP, la comunicación de que tiene mi tía una factura de crédito electrónica mi pyme para que la acepte puede optar por aceptarla o no aceptarla. Si no la acepta en el periodo que prevé la ley que varía según 15 o 30 días se entiende que la ha aceptado tácitamente y a los efectos prácticos es lo mismo aceptarla expresamente, es decir, acepto la factura que no decir nada y que quede aceptada tácitamente. Lo que sí, digo, a contrario, censu, por así decirlo, es importante rechazarla porque entonces cuando yo la rechazo porque la mercadería que me mandaron tiene vicios, porque el importe de la factura no es el correcto, porque el importe de algunas deducciones no está correctamente formulado, porque el plazo que me están dando para pagar no era el que habíamos acordado, ahí sí no tengo ese título ejecutivo con el cual voy a poder escuchar ejecutivamente. Esto es mucho más sencillo que para los que tienen algunos años se acordarán cuando fue la factura de crédito común de la 24-760 había todo un problema con quién estaba autorizado para aceptar si un dependiente, si el titular de la empresa, etcétera, etcétera. Ahora al ser electrónico es mucho más sencillo, pero claro, tengo esto, pasan los 15 días, no digo nada, se entiende que está aceptada. Ahí es lo mismo que sea expreso o táxico. La segunda parte de la pregunta era si las facturas PYME, MIPYME, indican una cuenta en la cual abonar se puede cancelar con ICHEC o solo transferencia a la cuenta indicada. No, no, no. A ver, la forma de pago puede ser pactada entre las partes. En general, esto es a través del movimiento que se hace entre CBU, que hay que poner en la... Bueno, sigue sin recordar la palabra del tema fiscal, porque esto es más por el tema de la FIP. Pero en general se hacen a través de transferencias en la CBU. Me viene bien esto por el tema de la transferencia, que algo dije que iba a decir y no dije. Pero también, por supuesto, que se puede pagar con un cheque electrónico y si es de pago diferido, ese cheque tendrá que estar acorde en cuanto al plazo, me refiero, ni a la red del monto, con el monto de la factura. A ver, si la factura era para pagar a 90 días y yo pretendo cancelarla con un cheque electrónico a 120 días, seguramente voy a tener un rechazo. Y si la factura era por 100.000 y yo pretendo pagar con un cheque electrónico de 20.000, seguramente voy a tener también un rechazo por parte de la creador que no lo va a querer aceptar. En un momento, aunque sea rápidamente, dije, bueno, esto parece igual que una transferencia, porque ingreso, pongo el CBU o lo que sea y transfiero la plazo. No, a diferencia de la transferencia que es instantánea, el cheque electrónico y más que nada cuando es un cheque de pago diferido electrónico me permite financiar, postergar el plazo que con la transferencia es al momento. Eso me había quedado pendiente del principio. Aldana dice, ¿la factura electrónica aceptada tácitamente puede descontarse? Por supuesto, la factura, a ver, tal vez en esto, no, tal vez, seguramente no fui muy claro. La factura de crédito aceptada expresa o tácitamente es lo mismo. A nosotros lo que nos tiene que preocupar es cuando la factura de crédito es rech, electrónica, mi pyme, es rechazada. Por efecto, la aceptación tácita o expresa es exactamente el mismo. El obligado al pago tiene la carga de decir, no acepto esta factura de crédito. Entonces, por supuesto, que ante la no aceptación a quien yo se la lleve a negociar, que va a ser el control en la página de la AFIP, me va a decir, bueno, pero acá no tenemos un obligado, una gran empresa obligada porque ya dijo que no la va a aceptar. Ahora, si la aceptó expresa tácitamente es exactamente lo mismo. Matías, ¿dónde se puede corroborar que la factura de crédito fue aceptada? Perdón, creo que la pregunta fue, ¿dónde se puede corroborar que la factura de crédito fue aceptada? Medio se acordó. Por supuesto que en mi, perfecto, muchas gracias, por supuesto que en mi, en mi contacto con la AFIP, en mi, en la comunicación que yo tengo con la AFIP, en mi domicilio fiscal, creo que esa es la, la expresión correcta que hace rato estoy buscando, en mi domicilio fiscal me va a surgir el rechazo, la aceptación expresa, bueno, o no me va a surgir el, el, la aceptación tácita porque no la hay. Y ahí hay un registro, la 27.440, si ustedes leen, creo que es el artículo 3 porque el 4 habla de los requisitos, habla de un registro de facturas de créditos aceptadas. Y ahí, en mi domicilio fiscal me va a llegar esa comunicación. ¿Cualquier cuentacorrentista puede emitir e-checks? Creo que lo mencionamos al principio, cualquier cuentacorrentista como puede emitir un cheque en papel, puede emitir un e-check. Sí me viene muy bien la pregunta porque no lo dije que, y ahora me pongo del lado del banco, seguramente el banco cuando ofrezca este servicio a sus cuentacorrentistas si es que ya no lo ofreció, le va a hacer firmar, y seguramente será de puño y letra, una aceptación a una serie de términos y condiciones que reglamentan esta operatoria porque no va a ser cosa que el día de mañana venga el cliente y pretenda responsabilizar al banco por alguna cuestión puntual. Y acá sí había un punto que mencioné al principio que me viene perfecto a la pregunta de Matías si no me equivoco para decirlo. Hay un punto en la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, en la modificación que introdujo la comunicación A6725, ya la mencioné varias veces, que es el punto 146. Vinculado con lo que hasta ahora, si ustedes me permiten, vamos a compararlo como ocurría hasta que no existían los e-check. Uno abrió una cuenta corriente bancaria e iba y le pedía al banco las chequeras, porque quería tener chequeras para emitir cheques en papel, que eran los únicos que existían antes que estén los e-checks. Entonces, ¿qué pasaba? El banco, yo abría una cuenta mañana en un banco y bajaba al gerente y le decía quiero 20 chequeras de 50 cheques. Seguramente el gerente no me la iba a dar porque iba a decir bueno, vamos a ver usted cómo opera la cuenta, tome una, vamos viendo que en fondos maneja, si usted gira en descubierto, si no gira, etcétera, etcétera, y en función de ese movimiento le vamos autorizando chequeras. Ese punto, esa cuestión, está regulada hoy en el punto 146 y está regulada de la misma manera. Cuando ustedes lean el punto 146 de la comunicación de la OPAS y van a ver que dice esto. Pero tiene un párrafo nuevo que ya está pensando en el e-check, por eso viene con la 6725. Dice que el banco le va a tener que autorizar un monto global a su cliente para la emisión de e-checks. No es cuestión de que el cliente se entusiasme y empiece, como ahora no hace falta papel, a librar e-check todos los días por 100 millones de pesos. Entonces, acá cuidado el banco porque le va a tener que fijar un monto y cuidado si el cliente cuenta correntista que puede emitir libremente e-check excede ese monto y cuidado si el banco permite que excede ese monto porque puede ocurrir y perdónenme esta deformación vuelvo a decir profesional que el día de mañana alguien que haya recibido uno de esos cheques y que no sean pagados porque se excedió el monto le puede decir al banco pero cómo usted le autorizó emitir e-check por un millón y resulta que acá yo tengo constancias porque mandé una informativa o hice un aseguramiento de pruebas en el banco donde emitió e-check por 100 millones. Entonces, usted banco es de alguna manera o podría ser de alguna manera responsable por esa emisión desmedida de e-check creo que me amplio un poco la respuesta pero tal vez puede servir. Pablo, respecto de cheques rechazados por falta de fondos ¿la constancia se emite solo para accionar legalmente? ¿Cómo se debe proceder si el librador o el dozante repone el mismo? Hoy se envía el cheque en papel con los sellos del banco y el cliente o el librador emite un nuevo cheque. Muy buena pregunta pero creo que la podemos contestar de esta manera. Bueno, sobre si solo se emite para accionar legalmente por la falta de pago por supuesto que lo digo con la mejor intención veo que al asistente no lo convencí sobre que también se pueden emitir para otras situaciones como las concursales. Yo pienso que se emiten también para otras situaciones pero obviamente lo que está previsto es lo del artículo 61 que es para la falta de pago. Claro, el asistente dice bueno, antes a mí me daban el cheque con el sellito entonces yo iba hablaba con el que me lo había dado me daba la plata y le devolvía el cheque. Bueno, acá va a ser lo mismo. Si usted tiene la suerte de que quien le emitió ese cheque se lo repone para utilizar creo que el término usted le va a devolver la constancia porque si no si usted recibe el dinero y se queda con la constancia puede ser que usted no va a hacer su caso seguramente actúe de tan mala fe que le salga a reclamar o que le reclame algún endosante con la constancia que va a estar ahí enumerado y bueno por ahí usted va a intentar cobrar dos veces pero es exactamente igual que con el cheque rechazado lo único que ahora el título que tiene en papel ya no es el cheque sino la CAC que prevé la circular 6727 la comunicación 6727 Mónica ¿debería haber un scoring de emisores de cheques electrónicos más eficientes que la central de deudores del BCRA? Bueno es una muy buena pregunta y yo creo que eso tiene que ver con los bancos por supuesto que cuando esto empiece a funcionar es muy probable que las entidades financieras así como hoy está la central de cheques rechazados la central de cuentacorrentistas inhabilitados empiecen a llevar a algún registro bueno creo que se menciona scoring de a ver ¿cuál es la conducta de tal cuentacorrentista emitiendo y cheques? ¿los paga? ¿no los paga? ¿se los adulteran entre comillas fácilmente y los denuncia? por supuesto que todo esto va a ser parte de la conducta sí, sí me parece bien hoy por hoy no existe pero creo que esto está un poco en desarrollo en ese sentido pero sí me parece positivo Matías ¿dónde se puede corroborar que la factura crédito fue aceptada? bueno creo que lo mencionamos antes mi domicilio fiscal a mí me va a aparecer o la aceptación o el rechazo no la aceptación tácita o la aceptación expresa o el rechazo entonces yo por mi domicilio fiscal mando la factura y al cabo de un tiempo ahí constato que me la rechazaron por algún motivo del artículo 4 o me la aceptaron expresamente o quedó tácitamente aceptada si al cabo del plazo de 15 o 30 días no tengo ninguna comunicación Santiago ¿tiene idea si en todos los bancos se puede depositar iCheck y si para el depósito del mismo te cobra el impuesto del 1,5% y alguna comisión de cada banco? a ver esta operatoria obviamente que así como dije que había leído ni siquiera constatado que algún banco ya estaba operando con el pago en ventanilla que hoy por hoy en esta etapa no está previsto la operatoria está a criterio de cada banco yo creo que en general por lo menos los bancos que he visto tienen la opción en el home banking de emitir el iCheck los bancos que yo personalmente he visto no sé si todos creo que la mayoría lo tiene y si no me parece que básicamente a partir de esto que estamos pasando cada vez lo van a tener más con respecto a comisiones por supuesto que eso es un costo que fija cada banco la reglamentación no dice nada si como antes bien me aclararon si el impuesto al cheque eso si está fijado ahora si después algún banco cobra el 1,5% o cobra una comisión o sobre si el iCheck es de afuera y entonces el truncamiento demanda algo más eso por supuesto que ya queda a digamos a decisión de cada entidad financiera pero me parece que hoy por hoy yendo a la primera parte de la pregunta la mayoría de las entidades ya deben tener esta posibilidad ¿Cuál es la formalidad de la firma electrónica en el cheque? Bueno ahí recordemos yo creo que mencioné al principio esto del token la tarjeta de coordenadas alguna operación matemática acá lo que se trata por ahí a veces nos cuesta porque nosotros estamos acostumbrados a la firma o incluso la firma digital de la 25506 que habla de una tercera persona que auspice como una especie de testigo o de fedatario acá la enunciación es clara el requisito de la firma se hará por cumplido si se cumple con cualquier mecanismo que demuestre que eso es indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del documento de modo que cuando yo abrí la cuenta en el banco el banco me dice mire usted va a operar le ofrecemos el servicio de e-check y para eso acá le damos una tarjeta de coordenadas que cada vez que usted libre un e-check le vamos a pedir que ponga A4 y F5 y usted ese método lo valía como su firma después no voy a poder decir que ese método no era válido es ir token tarjeta de coordenadas operación matemática algún código no mucho más que eso me parece que es como hoy por hoy está funcionando las empresas en que emitimos cheques por lotes a través de sistemas de pagos a proveedores de los bancos ¿eso se sana con multicheque? yo creo es una muy buena pregunta yo creo que esta segunda etapa que empezaría que empieza teóricamente el 27 de abril es el multicheque es decir esta única acción en donde lo leía hablaban de esto una única acción de un cheque de 100.000 que se hace una vez pero que en realidad se dan órdenes de ese cheque de 100.000 hay uno el número tal para tal por 20.000 el número 2 para tal por 15.000 tal cual yo creo que este multicheque o multicheque en realidad más que nada multicheque está previsto para eso creo que vamos a tener que ver a partir del 27 si es que se implementa como lo pone en práctica COELSA son las tres cosas que se van a poder hacer teóricamente el multicheque el cheque no a la orden y la sesión electrónica de derechos que es una manera diferente de transmitirlo en donde todo lo que dijimos del endoso ya no se aplica porque es sesión de derechos y no de endoso como lo sabemos para los títulos valores claro justo Antonella pregunta ¿el endoso múltiple sería lo mismo que lo que mencioné anteriormente como multicheque o no? no a ver repetimos el endoso múltiple no porque yo un mismo cheque si no volveríamos creo que volveríamos un poco a la pregunta del endoso parcial un único cheque yo lo endoso si es por 10.000 una parte de 2.000 otra parte de 2.000 este es el cheque el multicheque es un cheque de 100.000 que se divide como en varios cheques o en varios e-check entonces ahí no estamos endosando un único cheque en varias partes hacemos una acción de emitir un multicheque pero en realidad son varios cheques en forma individual tal vez es un poco seguramente me es a mí muy difícil explicarlo pero creo que cuando tengamos en función esta variedad del multicheque lo vamos a ver si me animo a decir que el endoso múltiple no no porque ahí estaríamos salvo que se modifique la ley pero no porque ahí estaríamos yendo en contra de la ley que no prevé endosos parciales el endoso es un acto único yo transmito electrónicamente o con la firma en papel un título a favor de una persona no en varias partecitas ¿la persona que recibe unicheque y lo endosa y lo entrega a pago impuesto al cheque o es similar al cheque en papel? el régimen del impuesto es exactamente el mismo que en el papel a ver si yo hasta hoy recibía un cheque y lo endosaba y pagaba el impuesto lo sigo pagando si yo recibía un cheque y lo endosaba y no pagaba el impuesto no lo sigo pagando es la misma situación la única variante es la que me comentaron al principio que fue un aporte y es que es diferente la alícuota según lo deposite en una cuenta corriente bancaria o sea se pague o lo deposite en una caja de oro pero la situación fiscal es exacta al menos en lo que yo conozco quiero ser muy sincero es exactamente lo mismo salvo ese tema de la multa que no es fiscal y que mencionamos antes Alejandro recibí un cheque electrónico que acepto y lo vendo luego en Office Banking y termina el vencimiento no teniendo puntos ¿quién se hace cargo el último endosante o va a juicio ejecutivo y son todos solidariamente responsables hasta llegar al primer librador? bueno es una muy buena a ver si la entendí creo que es una muy buena pregunta lo que tiene que quedar claro acá ahora me voy a poner desde uno siempre puede ver las cuestiones de distintas ópticas me voy a poner mirando la cuestión desde el MAP entonces vamos a suponer que yo recibí hoy un cheque de pago diferido para el mes que viene por 100.000 pesos y lo endoso para su negociación en el MAP y el MAP lo empieza a negociar y lo negocia y se lo transmite se lo traslada al que lo compra el cheque cuando llegue el vencimiento si hay alguien que no va a quedar obligado al pago es el MAP más allá de que haya sido el que en definitiva haya llevado a cabo la operación de transferencia de ese cheque a quien lo compró sea electrónico o sea en papel esto es vuelvo a lo mismo no cambia nada porque si no la verdad que el MAP no haría estas operaciones no soy yo el encargado de decirlo pero si estaría expuesto a que lo demanden no haría estas operaciones ahora el endosante que transmitió el título obviamente que va a quedar obligado entonces va a quedar obligado el liberador y van a quedar obligados todos los otros endosantes si si frente al tenedor del título va a quedar obligado el que no queda obligado es el que lleva adelante la negociación salvo me viene también bien la pregunta porque creo que no creo seguro no lo dije salvo que al endosar limite su responsabilidad y diga endoso sin garantía pero eso pasa hoy exactamente igual con un cheque común si yo recibo un cheque en papel de alguien que me paga una deuda que tiene conmigo y yo se lo endoso a otra persona y le aclaro endoso sin garantía un endoso anómalo un endoso con efectos restringidos no pleno uno de esos que puede tener el cheque 20 endosos de estos yo no quedo obligado ahora el endosante en tanto y en cuanto no establezca ninguna limitación es responsable y el MAP que es el encargado de negociar el título no queda obligado al pago y por supuesto que agrego si ese cheque tuviera un aval de una SGR de un firmante del cheque de una persona jurídica de un banco que puede avalar un cheque común o de pago diferido obviamente que también queda obligado ¿es necesario una e-checkera electrónica para emitir los e-checks? no 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 es necesario a través de mi home banking ir a la opción de e-check y ahí empezar a completar el formato del cheque estándar que me va a aparecer de modo tal que con esto el banco me autorice a emitirlo recordemos que una vez que yo terminé como cuando un depósito del cheque que el cajero me pregunta enviar bueno yo lo voy a enviar y el banco va a ser en definitiva el que va a terminar validando esa emisión porque bueno porque cumplí con los requisitos porque la cuenta está abierta porque no dice más de un año porque está esperando la moneda de la cuenta etcétera etcétera no hay ninguna referencia ni en la ley ni en la circular si es que se refiere a eso salvo que sea a otra cuestión obviamente que el cheque electrónico va a tener un número porque de alguna manera va a haber que individualizárselo más aún si el día de mañana hay que accionar entonces hay que ver que en esa CAC va a tener que estar el número de cheque el código del librador el domicilio etcétera etcétera pero el ID no si se refiere a la firma básicamente no esa sesión pagaría impuesto de sellos ¿no? seguramente alguna respuesta que estabas haciendo vos anteriormente si, si a ver yo entiendo que la sesión electrónica para el cheque no a la orden al ser asimilada o al ser en realidad un contrato porque va a ser hecha electrónicamente pero es un contrato va a tributar el impuesto de sellos entiendo que sí que no habrá manera por lo menos en la provincia en las provincias donde esté y más que nada en la nuestra lo va a terminar pagando cosa que el endoso al no ser un contrato no paga sino que lo que paga es el impuesto al cheque no al endoso digamos Luisina cuando recibo el e-check me llega la comunicación o el home banking de todas mis cuentas o se emite a un banco en particular no, no, no cuando yo recibo lo recibo en el home banking al cual me han hecho la comunicación yo lo que erije tal vez en esto fui poco claro y me disculpo que yo recibía la comunicación en el home banking que seguramente yo tengo vínculo comercial con mi cliente a ver a mí mi cliente que me debe honorario seguramente me habrá preguntado un día con qué banco operaba cuál era mi CBU etcétera etcétera entonces ese cheque electrónico con el cual él pretende pagarme los honorarios me lo va a librar sobre ese ese banco que tiene información y voy a recibir el alerta ahí el aviso ahí yo lo que sí dije es que recibido ahí yo puedo las cuatro opciones del depósito el endoso el endoso para la negociación o la custodia la puedo hacer en esa misma entidad financiera o la puedo hacer en otra cuenta corriente de otro banco o incluso en una caja de ahorro de esa entidad financiera pero esto va a tener que ver con el con el dato que mi cliente que mi deudor tenga sobre con cuál cuenta opero ¿se puede rescatar un cheque electrónico si el librador pide no presentarlo por saber que no va a obtener fondos en la fecha de vencimiento para evitar quedar escrachado en el banco central? bueno es una pregunta práctica muy importante porque aparte estamos acostumbrados por ahí a hacerlo con los cheques en papel muchas veces acudimos a esa especie de perdón de decir no lo presentes bueno a ver si el cheque está depositado vamos a suponer que yo recibí un cheque un cheque de pago diferido yo ya lo deposité en la cuenta yo no le voy a la orden de pago de un cheque según el artículo 25 de la ley es irrevocable no es que yo me voy a arrepentir el librador por ejemplo o el tenedor decir no 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 espere le doy permítase un changui vamos a tomarlo una semana más si podría ser lo que antes sugirió alguna otra persona pero que obviamente no lo aconsejo para el acreedor de endosarlo nuevamente si no al vencimiento ese cheque va a entrar al cobro porque está depositado y va a ser rechazado y se van a poder accionar de otra manera no porque esto tiene un circuito electrónico que no coincide con el del cheque en papel en donde yo le digo al tenedor aguantame unos días o devolvemelo que te lo cambio por otro esto ya entró en un circuito además vuelvo a lo mismo yo por ahí emito ese cheque electrónico a favor de Juan Pérez y cuando llega el vencimiento le quiero decir a Juan Pérez que no lo presente pero tal vez Juan Pérez ya lo hizo circular y pasó por 20 personas no sé cómo hago yo para llegar al vigésimo tenedor del cheque y decirle no lo presente me parece que es ahí la incompatibilidad del cheque electrónico con el de papel quedan las últimas si el cheque se vence y no deposita el último beneficiario tiene un plazo para reclamar sigue vigente hasta cuando el título ejecutivo prescribe la acción bueno es muy bueno yo intenté hacer alguna referencia y se ve que no fui claro pero vamos al principio este tema es muy buena la pregunta nosotros vamos a hacerlo con el cheque común es con el cheque perdón en papel que es el que conocemos pero que repito es exactamente aplicable al cheque electrónico si yo recibo un cheque común en papel hoy con fecha 23 de abril vamos a olvidarnos de esta excepción que hay que se postergaron los plazos para presentarlos al cobro yo tengo 30 días corridos para ir a presentarlo al cobro vamos a hacerlo a números redondos hasta el 23 de mayo a partir en ese plazo puedo ir cuando quiera y el banco me lo paga o no me lo paga según haya fondos no haya la cuenta esté cerrada a partir del 24 de mayo o sea el día 31 tengo 30 días más o sea hasta el 23 de junio en donde puedo ir a cobrarlo pero el banco lo va a pagar decimos vulgarmente si quiere ¿qué significa si quiere? si el cliente el librador le dio una comunicación al banco diciéndolo páguelo igual en los segundos 30 días el banco lo va a pagar si le dio una comunicación no lo pague el banco no lo va a pagar y si no le dijo nada seguramente el banco no lo va a pagar porque se va a querer quedar con la plata esa es la cuestión operativa y lo mismo pasa para un cheque para un e-check si yo tengo un cheque recibo un cheque en mi home banking y no contesto si lo acepto o no y pasan los primeros 30 días lo más probable es que cuando vaya el día 35 el cheque ya haya caducado ya haya vuelto por así decirlo el librador y yo ya no tenga la posibilidad de cobrar ese cheque esa es la cuestión operativa ahora vamos a la cuestión judicial que es la prescripción ¿cuándo prescribe la acción para iniciar el cobro de un cheque? sea en papel o sea electrónico el plazo es de un año y 30 días o sea 13 meses contados desde la fecha de creación del cheque ejemplo si yo libro un cheque común hoy 23 de abril que deposito mañana mismo en mi cuenta porque lo acepto y vamos y lo presento al cobro mañana mismo y el lunes me entero que el cheque fue rechazado yo tengo hasta el 23 de mayo del 2021 para iniciar la acción ejecutiva contra el librador y contra todos los otros obligados eso si el cheque es común si el cheque es de pago diferido que sería por ejemplo yo recibo un cheque de pago diferido un cheque hoy 23 de abril con fecha de vencimiento el 20 de octubre del 2020 lo acepto lo dejo para el depósito el 20 de octubre se presenta el cobro el 20 de octubre es rechazado a partir del 20 de octubre tengo un año o sea hasta el 20 de octubre del 2021 para intentar el cobro esto por las dudas más que por las dudas seguramente porque no creo haber sido lo suficientemente claro está previsto en el artículo 61 de la ley de cheques ahí están los plazos de prescripción de las acciones cambiarias y en cuanto al plazo para presentarlo al cobro está previsto en el artículo 25 de la ley de cheques ¿con el e-check desaparece la posibilidad de que el tenedor se olvide de cobrarlo? a ver si se refiere a la posibilidad creo que un poco de alguna manera lo tocamos recién si se refiere a la posibilidad de que se le pasen los 30 días y se le venzan no, no desaparece porque si yo lo recibo y no digo nada es decir, no lo acepto a los 30 días es como si no lo hubiera recibido si es a eso que se refiere ahora una vez que yo recibí el cheque el e-check y lo acepté ya sea que lo haya dejado en custodia depositado obviamente que desaparece la posibilidad de que me olvide de cobrarlo porque ya no voy a tener que ir a cobrarlo ya automáticamente al vencimiento si es del pago y frío o en el mismo acto del depósito si es común me va a parecer acreditado si tengo la suerte obviamente que la cuenta tenga fondos Laura si recibo un e-check desde el exterior en dólares ¿qué sucede con el impuesto país? ¿sería mejor una transferencia? Bueno confieso que no es a la mejor persona a quien le están preguntando porque en el tema impositivos quiero ser muy sincero es un tema que a mí me excede si quiero hacer el apunte que hice anteriormente si recibo un e-check desde el exterior en dólares tengo que tener una cuenta en dólares donde depositarlo si no no va a haber manera que lo ni siquiera que lo reciba es decir si yo opero como suele ocurrir con una cuenta corriente lo único que opero es una cuenta corriente en pesos ni siquiera me va a llegar el alerta ahora si yo opero con una cuenta corriente en dólares y quien me paga de esta manera tiene esos datos el cheque me va a entrar y yo tendría que decir si lo acepto o no ahora la cuestión impositiva yo pido disculpas pero pido que me eximan de contestarlo porque sinceramente seguro que no voy a no voy a contestar como corresponde un costo que se puede en el total de los cheques para conocer los unitarios de cada uno y tomarlo con el costo de emitir el cheque ¿qué costo tiene emitir un cheque? la pregunta fue medio acordada pero creo que el resumen fue ¿qué costo tiene emitir un cheque? el mismo que emitir un cheque en papel no tiene ningún costo adicional salvo que bueno si encuadramos en el concepto costo esto que decíamos antes de la entidad financiera que cobre alguna comisión o algún costo adicional por el servicio pero en cuanto a lo impositivo digamos no tiene ningún costo diferenciado al que tiene pagar con un cheque en soporte de papel común o de pago diferido exactamente lo mismo ¿el librador debe conocer el CBU del beneficiario? no necesariamente el CBU el librador lo que tiene que conocer es la cuenta a la cual se lo va a transferir o a la cual se lo va a depositar obviamente que para eso seguramente va a conocer el CBU porque si no no va a poder hacer la transferencia o el pago electrónico hoy por hoy automáticamente cuando nosotros queremos hacer una transferencia o nos piden el alias o nos piden el CBU de modo que yo lo que tengo que saber es que la persona a quien yo le quiero pagar está bancarizada tiene una cuenta corriente tiene una caja de ahorro hoy por hoy porque recordemos que la última etapa es la posibilidad de pagar en ventanilla a partir de eso seguramente que conozco o su alias no necesariamente el CBU o su CBU para ahí transmitirle electrónicamente este cheque que yo estoy librando para pagar la deuda que tengo con él ¿Cuál es el sentido ahora del plazo de los 30 días para la presentación del cobro? Bueno es que justamente el plazo de los 30 días puede ser esto que yo me tome desde que yo recibo vamos a suponer que ahora yo termino la charla y a mí me avisan que tengo un cheque común electrónico que alguien me ha que me intenta pagar una obligación bueno yo puedo tomarme los días como para ver si lo acepto o no lo acepto y saber que si no lo hago en los primeros 30 días al día 31 en adelante entra esa contingencia que decía antes en donde seguramente ya no lo voy a poder aceptar creo entender la pregunta de ya no tengo 30 días para ir físicamente al banco a cobrarlo o a depositarlo está bien no tengo que ir físicamente pero tengo los 30 días para ver si le digo a mi cliente escúchame me mandaste un e-check por 100 mil pesos de pago diferido con vencimiento en octubre y habíamos quedado que me pagabas antes o sea vamos a dejarlo caer y hacerme otro cheque esa sería la significación de los 30 días bien la última pregunta los bancos están obligados a emitir y recibir o es opcional no 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 a ver no están ni obligados ni a emitir ni a recibir si creo y básicamente creo más que nunca que es un servicio que los bancos no van a dejar de brindar a los clientes es más leía también en una nota que hay muchos bancos que ya están ofreciendo el servicio de como si fuera una especie de gestión de alertar al cliente cuando tiene el e-check obviamente no esperar que el cliente vaya como un servicio más también me interesa porque no lo mencioné antes por ahí es más operativo y dije que el operativo era de lo menos que iba a hablar que básicamente con el e-check se producen las siguientes funciones la emisión la gestión y el depósito tanto la emisión del e-check como el depósito son funciones estrictamente de las entidades financieras solamente puede emitir un e-check alguien que tenga una cuenta corriente solamente se puede depositar un e-check a alguien que tenga una caja de ahorro o una cuenta corriente o sea que esté bancarizado pero en la gestión aparecen lo que se conoce con el nombre de las infraestructuras de los mercados sistemáticamente importantes que sean autorizadas por el banco central o sea que puede aparecer gestionando este tema del e-check mercado pago todo pago mercado libre creo que un poco es al revés más que ver si los bancos están obligados me parece que los bancos van a tomar este producto y lo van a ofrecer a sus clientes porque es interesante de